Ok, estamos en el capítulo 22 de Génesis, leo el anterior, el último del anterior, dice Abraham plantó un Eshel en Beershevá e invocó allí el nombre de Yahweh, poderoso del universo o sea, lo llamó poderoso del universo y el hecho de que enseñaba que Yahweh es el poderoso del universo a todo el que llegaba al Eshel, algunos consideran que el Eshel era un árbol, otros consideran que era un hotel, una hostería Abraham vivió en la tierra de los filisteos mucho tiempo, se considera que fueron 26 años Ahora sí, capítulo 22, aquí hay un comentario a puro inicio del capítulo, entonces voy a leer el comentario primero Dice, en ese episodio en que el Supremo desafía, ok, este es el capítulo en el que se hace la décima prueba de Abraham Aquí se prueba de Abraham por décima vez y es el capítulo en el que Yahweh, bueno, Elohim manda a Abraham a sacrificar a su hijo unigento Entonces, es un capítulo súper importante, es un capítulo que representa como la semilla prometida a Abraham vendría al mundo y sería sacrificado por nosotros por voluntad del Padre Por eso Yahweh hizo la prueba con Abraham, si él daba a su hijo, entonces Yahweh daría a su hijo Por los descendientes de Abraham, los de la fe Entonces, es un capítulo muy importante, representa la venida del Mashiach para morir por nuestros pecados Como la semilla prometida de Abraham Aquí vamos a ver lo que ponen en el comentario Dice, en ese episodio en que el Supremo desafía la fe de Abraham y de su hijo Yitzhak Al ordenarle al primero, sacrificar al segundo, la prueba del hijo es más dura que la del padre Bueno, voy a seguir leyendo, me imagino que van a poner por qué Pero ya solo eso cuesta un poco de creerlo, ¿verdad? Porque, bueno, puedo entender que Yahweh era Yitzhak el que tenía que dar la vida O sea, eso lo puedo entender Pero para un padre matar a su hijo, un verdadero padre Que ha esperado un hijo 100 años Y lo tiene milagrosamente Difícilmente se le va a hacer tan fácil O sea, yo creo que sería igual Y quizá peor, porque normalmente los padres sufren más a través de sus hijos Que por su... o sea, preferirían dar su vida que la de sus hijos Entonces me parece Que fue gigante para Abraham Después dice La prueba del hijo es más dura que la del padre Pues mientras este escuchó la orden directamente de Yahweh Como tal, para él tenía carácter de incuestionable Yitzhak la escuchó tan solo de boca de su padre Por lo que debió potenciar su fe al máximo modo Al máximo, de modo de darle crédito y dejarse sacrificar O sea, puedo entender ese aspecto La diferencia que sería que alguien le diga Yahweh me dijo a que Yahweh se lo diga directamente Aunque también la forma en que Yahweh habla Normalmente le deja a uno el libro al vertigo de creer que no fue Yahweh ¿Sí me explico? O sea, normalmente cuando Yahweh nos habla Uno puede decir Nah, no, tal vez fui yo Tal vez fue el enemigo Al igual que tristemente cuando el enemigo habla Trata de hacerse pasar por Yahweh Pero hay que uno diga Uy, Yahweh me va a quedar a revelar tal cosa Y me cae Entonces O sea, por eso lo veo Más o menos Porque también Yitzhak era un hijo completamente obediente Y Abraham era el hombre de la fe Por ende, si Abraham dice Yahweh me dijo tal cosa Uno le cree Y más si es su propio hijo O sea, entiendo el punto Eso sí Solo que no creo que sea tan, tan Y el mérito al valor de su fe Y en mérito En mérito al valor de su fe Este acto lleva justamente el nombre de Yitzhak A que da Yitzhak Así se le llama a ese evento A que da Yitzhak El hecho de que Yitzhak se entregó para sacrificio O cuando se iba a entregar a Yitzhak Dice Finalmente ante el valor suprahumano Evidenciado por ambos en su entrega absoluta Incondicional en aras del supremo Surge el malaj Y como que están contando toda la historia Desde el puro inicio Pero yo creo que todos la conocen Entonces no creo que haya spoilers Surge el malaj Que impide que Yitzhak fuese sacrificado Abraham y Yitzhak eran hombres tan espirituales Que toda la vida de ellos Era una ofrenda a Yahweh Cuyo valor trascendía Del de un mero sacrificio físico Perdón Cuyo valor trascendía Del de un mero sacrificio físico Yahweh desafió la fe de ellos No porque él necesitaba cerciorarse De su integridad Puesto que él todo lo sabe Más bien lo hizo para hacerlos Tomar conciencia a ellos De su gran potencial interior Que por otro lado Otra cosa que podría decir ahí Es lo que he hablado con las oraciones Recuerdan Por más que Yahweh todo lo sepa Uno aún así tiene que hablar Por más que Yahweh sepa Que uno sería capaz de actuar de tal manera Uno debe actuar de tal manera Entonces Por más que Yahweh supiese Que Abraham se lo iba a entregar Porque por eso lo puso a prueba Sabía que lo iba a entregar Y era para mostrarle a Satanás En realidad Que Abraham era el hombre Que él decía ser O sea que Yahweh decía Que Abraham es Entonces como Satanás Quiere destruir a Abraham Viene y le pide la vida De Abraham o de Yitzhak Yahweh le dice Si yo le pido el hijo Me lo da Ese hijo Por el que usted dice Que me dejó Porque Satanás se presentó Ante Yahweh Diciéndole Ah no ve ¿Se acuerdan que había hecho Un fiestón Abraham? Dice No ve que Abraham Toda la vida Adorándole Toda la vida Haciéndole sacrificios a usted Pero cuando usted le da Lo que él quería Lo que él esperaba El hijo Se olvidó de usted Ahora le hace la fiesta al hijo Y no veo que le haya traído sacrificio Y eso era Porque a Yahweh No le importan los sacrificios De carne De animales Son a Satanás Por eso Satanás se enojó De que Abraham había dejado Dar sacrificios Porque había tenido a Yitzhak Eso es exactamente Lo mismo que pasó con Satanás Cuando tuvimos a Yahushua A través de su sacrificio Ya no tenemos que hacer Sacrificios de animales Porque ya entendemos Algo más elevado Entonces Satanás se enoja Porque ya se deja Las prácticas del templo Los mandamientos Que no sirven Que son de la letra Que son de la carne ¿Si me explico? Entonces ahí El enemigo se enoja Porque Al nosotros recibir La promesa De la vida eterna A través de Yahushua Dejamos de hacer Los ritos Y cosas que eran para él Y eso fue lo que pasó aquí Entonces va y le dice A Yahweh ¿Cómo es eso? Que usted le da Lo que él esperaba Y ya se deja De hacerle sacrificios De animales Entonces Yahweh le dice Si yo le pido Al hijo Él me lo daría Y eso es mayor Muestra que cualquier sacrificio Animal Entonces Satanás Tratando de que Le destruya A su hijo A Isaac Le dice Ah bueno Vamos a ver Hacen la prueba Como si fuera Para Satanás Como una apuesta Y Se da todo este evento Y Abraham Termina venciendo Porque Yahweh Ya sabía Que lo iba a hacer Y por eso le dijo Por eso se atrevió A decirle a A Satanás Vaya yaga Porque Yahweh Sabía lo que Abraham Iba a hacer Y repito Por eso tenía que Decirle Para que Abraham Hiciera el acto Y quedara escrito Quedara claro También Verdad Recuerden El poder de las palabras Como siempre les he dicho Bueno Se los he dicho Como está escrito Porque Yahushua lo dijo En la boca Tenemos el poder De la vida y de la muerte Debemos tener mucho cuidado Con lo que decimos Aún cosas que decimos de broma O sea Hay muchas bromas Que yo no digo Por las palabras Que tendría que usar Digamos Hay mucha gente Que por todo dice Me muero Hay Montones De personas Que dicen No hay nada más No hay nada peor que esto No hay nada más feo Y ahí están pidiendo Que Satanás les traiga Algo más feo Algo peor La persona que dice Me muero por todo Está pidiendo morirse por algo En cualquier momento Entonces Las palabras que digamos Tienen mucho poder Y se dice Que Satanás Agarró la idea O el impulso De ir a pedirle La vida de Yitzhak A Yahweh Porque cuando Ismael estaba peleando Contra Yitzhak Le estaba diciendo Es que yo soy El que nací primero Yo me merezco La bendición Yo me merezco esto Me merezco lo otro La bendición del primogénito La doble porción Y yo fui circuncidado De primero a los 13 años Entonces Yitzhak Le responde Todo eso no es nada Por un pedacillo de carne De hecho Le dijo Por un pedacillo de carne Usted piensa que es superior ¿Verdad? Por la circuncisión Usted piensa que por ese pedacillo de carne Que se cortó O sea es mejor Lo cual Volvemos a lo mismo De como es hoy en día La religión Con respecto a la circuncisión Entonces Yitzhak Le dijo ¿Usted cree que por un pedacito de carne? Si Yahweh pídese todo mi cuerpo Toda mi carne Yo se la daría Entonces ahí Satanás dijo Tin, 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 tin Ya lo dijo Ahora lo puedo pedir Lo puedo hacer que pase Entonces está bien Estar dispuesto Pero Yo creo que no es Lo mejor Andar pidiendo sufrimiento Y cosas así Que se dé lo que se tenga que dar Y aguantamos lo que Yahweh Determine Que necesitamos aguantar O necesitamos pasar Para mejorar Crecer Y llegar a Lo que él quiere que seamos Pero para qué darle Al enemigo Cosas para que usen Contra nuestra Como dice Cuando lo arrestan Arrestan a las personas Todo lo que digas Puede ser usado en tu contra Eso es Satanás Todo lo que digas Puede ser usado en tu contra Eso es Satanás Como les he dicho Satanás es la policía espiritual Igual que la policía del mundo Es corrupto Por eso se desvió Y terminó siendo peor Que los Que los ladrones Y demás Entonces El hecho de que Está eso De que todo lo que digas Puede ser usado en tu contra Debemos entender Que eso es Un plano más elevado Y Satanás va a utilizar Cualquier cosa que uno diga En contra nuestra Si puede Está claro Resulta que después De estos eventos Verdad que eran los de Bueno que ya se había quedado Vivir ahí un montón de tiempo Después de que Había hecho pacto Con Abimelech Y que habían echado A Ismael Verdad Pero ya había pasado Tiempo Porque vean que Había terminado el capítulo anterior Con que se quedó viviendo Por mucho tiempo Entonces ya había pasado Bastante tiempo Recuerden Que Ismael ya se había Ya estaba Mayorcito Para cuando lo echaron Según el libro De Yashar Para este momento Que también es muy importante Y sorprendente Por la imagen que uno tenía En el pasado Por si algo Uno normalmente Se imagina Que ahí Saga así Bebecito ¿Verdad? O así Chiquitico Pero ya tenía Cuarenta años Ya estaba Adulto Bueno Lo que uno considera Hoy adulto En ese tiempo Todavía era un joven Pero Cuarenta años Uno normalmente Se lo imagina Joven Es importante Entender eso De los cuarenta Como los cuarenta Jubileos Desde la primera Hasta la segunda Avenida Y como Los cuarenta días De Yahushua En el desierto Israel En el desierto Cuarenta años Etcétera Varios puntos Con el número cuarenta Dice Resulta que después De estos eventos Elohim Probó Abraham Y le dijo Abraham Aquí estoy Hineini Verdad que es La respuesta De un hombre Que busca O que está dispuesto Y rápidamente Para Complacer al Todopoderoso Al que le llama En este caso Que era Todopoderoso Hineini Le respondió Ah bueno De hecho aquí lo ponen Pero ponen un comentario Dice Eventos Puede interpretarse También como palabras Verdad porque en hebreo Dice Después de estas palabras Entonces después de esos versos Escritos Pero recuerden que Debar también es cosas Entonces después de estas cosas O estos eventos Entonces decía También se puede interpretar Como palabras En alusión a las palabras De Hasatán Que criticó a Abraham Por no haber hecho Ninguna ofrenda a Yahweh En el festejo que hizo Entonces después de estas palabras El verso empieza diciendo Después de estas palabras Sucedió esto Esto y esto Se podría interpretar Como después de estos eventos Por lo que quiere decir La palabra Dabar Y lo que había pasado En el capítulo anterior Pero el hecho De que también se puede interpretar Como después de estas palabras Hace alusión a que Satanás Se presentó ante Yahweh Le dijo unas palabras Y después de estas palabras Se dio la prueba Dice entonces Y que Satanás llegó Era por lo de Que no le dio un sacrificio animal Dice O bien puede referirse A las palabras de Ishmael Que se exaltaba Ante Yitzhak Por haberse circuncidado A los 13 años Y no a los 8 días Y vean la falta De entendimiento De Ishmael Porque en realidad Se suponía que era A los 8 días No a los 13 Entonces Ishmael Podía hablar Por haber sido Primero circuncidado Pero no por haber sido A los 13 años O lo único También por otro lado Que se supone Que entre más viejo Más dolor Me imagino Que entre más jodo Y menos puede reclamar Cuando es bebecito Pero bueno Y ahí fue donde Yitzhak aprovechó Y le dijo Le dijo que Que si fuera La voluntad de Yahweh Le entregaría Todo su cuerpo Toda su Sí Su vida Entonces Después de estas palabras Satanás fue Y probó Bueno Pidió a Yahweh Probar a Abraham Resulta que después De estas palabras O de estos eventos Elohim probó a Abraham Y le dijo Abraham Hineini O más bien Perdón Y le dijo Abraham Hineini Y le respondió Aquí estoy Verso 2 Le dijo Refiriéndose a Elohim Por favor Toma a tu hijo A tu único Al que amas A Yitzhak Y vete a la tierra De Moriah Y allí Asciéndelo Para ser Ofrendado Sobre uno de los montes Que yo te diré Asciéndelo Esa es la palabra Aquí Lo tradujeron así Para poder explicar Algo más adelante O dar a entender Algo Que ahorita explico Se podría decir Elevalo O levántalo Era similar A como Yahushua Como el mismo dijo El hijo del hombre Debía ser elevado Levantado Por nuestros sacrificios Como lo fue la serpiente En el desierto La que hizo Moshe De este verso Se deduce Que Yahweh Nunca le dijo Sacrifíquelo El punto de Yahweh Era verlo Llevarlo Hasta la montaña Y prepararlo Elevándolo En un altar Y ya cuando lo había Subido En lo más alto De la montaña Y del altar Ya había cumplido Según la letra Ese era el contrato En realidad Pero se entendía Que normalmente Se subía en un altar Para sacrificar Entonces se dedujo Que era sacrificio Y en sí Obviamente en eso Estaba basada la prueba Está dispuesto a sacrificar Pero al final Poder decir Yo nunca le dije Que lo sacrificara Yo le dije Que lo subiera ¿Si me explico? Entonces eso es muy particular Aquí donde dice Por favor toma tu hijo Se puede traducir así Obviamente Era Yahweh Porque también Siendo Yahweh Puede simplemente decir Haga y punto Pero siendo Yahweh Bueno, humilde Padre Diría por favor también Digo eso Porque quizás En la de ustedes No dice por favor Dice ahora Toma tu hijo Bueno, en hebreo Es la palabra Na Que puede ser Ahora O por favor La misma palabra Lo cual me gusta mucho Porque en español O eso O lo uno O lo otro O ahora O por favor En hebreo A tu hijo De esperar De esperar Del padre Del padre De Yahweh El hijo que salió De su cabeza Y vino al segundo cielo Y ahí se dio un reflejo Que se convirtió En la sabiduría diabólica Y este se encargó De hacer un malaj Que agarró Esta Que sería Un alma La parte femenina Del alma Y la encerró En un cuerpo de barro Como una cárcel Y eso fue por lo que Yahushua tenía que bajar A morir Para limpiar Y poder traer de vuelta Al tercer cielo Y esa es la Congregación escogida Los muchos Vienen siendo personas Que llegan a recibir La bendición Entrar a la vida eterna Por buena voluntad De Yahweh Son los pocos Por decirlo así Los que si Pertenecen Pero Como una mujer Bueno Para que me entiendan La escritura dice Que el cuerpo del hombre Le pertenece a la esposa Y el cuerpo de la esposa Le pertenece al hombre Entonces es Son Una unidad Eso hay que entenderlo Lo que voy a decir Es por el hecho De como funciona Y como uno se debe Sujetar a Yahweh Y la mujer se debe Sujetar al hombre Entonces La mujer se Desprende Dio Y terminó En el barro En la tierra En el mundo Entonces ya Yahushua baja Y la recoge Pero nos terminamos Dando cuenta De saber Quien es esa mujer Solo por medio De aquellos Que verdaderamente Se sujetan A Mashiach Los que no se quieren sujetar Sino que solo quieren El beneficio De ser esposa O lo que sea No son esposa Van a ser De los muchos Si me estoy explicando Entonces hay dos niveles Y eso se llega a revelar Al puro final Con quienes son los pocos Y quienes son los muchos Los pocos Se podría decir Que tienen ese origen Celestial Sin embargo Es origen celestial A través de Yahushua Por eso necesitamos A Yahushua Que limpiara Nuestra alma Y nuestros pecados Y solo Yahushua Es la entrada nuestra Ahí Porque es a través de Yahushua Que salimos de ahí Espero no estar confundiendo A nadie Mi punto es Que en lo que respecta Varón En lo que respecta Cabeza Más bien Cabeza El líder El único Que ha salido Del padre Ha sido Yahushua Y nosotros Por decirlo así De Yahushua Así como Primero la palabra Y después la voz Entonces De Yahweh Sale la palabra Y de la palabra Sale la voz Como una extensión Está claro Así como también El brazo Es una extensión Del cuerpo Y representa Un hijo También Por eso el brazo De Yahweh De Yahushua Al hijo Y la mano Es una extensión Del brazo Y los dedos Son extensión De la mano Si me explico Entonces Yahweh Yahushua El último Los 144.000 Que tienen Cinco ministerios Como los dedos Está claro Yahushua Es el único Que ha salido Del padre Por eso Es el hijo Unigénito Y la única forma De cualquier ser humano Convertirse en hijo También Es a través De Yahushua Por eso está En Juan 1.12 Que es a través Del nombre De Yahushua Que nos hacemos Hijos de Yahweh Entonces Entonces a través De nosotros Confesar el nombre De Yahushua Y creer en lo que Él hizo Por supuesto Nos convertimos En hijos Del altísimo Y ahí Yahushua Después de haber venido Como la semilla Que tuvo que morir Sola Como él lo dijo El grano Que tenía que morir Para después Dar mucho fruto Vino Unigénito Para después Tener muchos hermanos Entonces En la segunda venida Viene como primogénito Porque ahora es el primero Entre los 144.000 Entonces La primera venida Es como unigénito La segunda venida Como primogénito Cuando está hablando De Yitzhak Yahweh dice Tú unigénito Porque es la representación Del unigénito Del padre Y a Yahushua Que vendría en el futuro Y se le llamaría unigénito Cuando nace Yacob Que representa al último Él no nace único Él nace con otro Con un hermano En el vientre En el mismo nacimiento Ni siquiera que lo tuvo Después al hermano Sino que en el mismo nacimiento Ya venía con alguien Entonces no vino único Y Yacob tuvo que Comprar Y después tomar La primogénitura Y la bendición Entonces De Yacob Se habla como Del que tomó La primogénitura Se convirtió en el primogénito De Yitzhak Se habla como El unigénito Espero me estén siguiendo De Yahushua Se habla como El unigénito Y Yahweh Profetiza del último Diciéndole Yo también te pondré Por primogénito Llamándole Efraín El último En Efraín Y Yahweh También lo pone Por primogénito Porque obviamente Unigénito Es primogénito Pero dice También lo pondré Porque se hace uno Con él Entonces pasa De unigénito A primogénito Porque pasa De estar solo A tener 144.000 hermanos Y te pondré Por primogénito Porque originalmente No lo era Vino de último Y Yahushua Vino de primero Igual que Yacob Salió de último Después de Esaú Pero Yahweh lo puso Por primogénito Cuando compró Su primogénitura Yajitjá Los valores numéricos Respectivamente De Acá para allá Yud Aquí tenemos Ben Que quiere decir Hijo En hebreo Bet Nun Dos Cincuenta Valor numérico Cincuenta De dos Entonces Tu unigénito Y la palabra Hijo Tienen exactamente El mismo valor numérico Estamos Que en ese caso También es particular Que Yahweh Menciona Dos veces Como si Como si Bueno Haciendo alusión A primero y último Como cincuenta y dos Y cincuenta y dos Uno como unigénito Y otro como hijo A través del unigénito Decía tu único Después dice Asher A Ahaftah El que amas Ya le dejó claro Que no ama Ishmael Pero obviamente Si ama Ishmael Simplemente Tiene un amor Más grande Por Yitzhak Porque se lo dio Yahweh Como milagro A través de Sara A la que ama Verdad De fijo es un poco Diferente Tener un hijo Con alguien Que A tener un hijo Con alguien Que se ama No se la situación Pero estoy seguro Que si es Y se que muchas personas Han pasado por eso En la vida Entonces Una cosa es tener un hijo Con alguien que se ama A tener un hijo Con alguien que no se ama Y por eso Yahweh le dice El que amas Yahweh conoce El corazón También Le está diciendo El amado Eso es para mostrar La diferencia Entre Ishmael Y Itzhak Así como Se muestra La diferencia Entre Yahushua Y el falso Mesías El maligno El hijo de perdición Yahweh ama Yahushua Porque es el que Cumple la Torah El otro lo abomina Como también se ve El ejemplo Por eso es la abominación Desoladora También se ve El ejemplo Con Yacob Y Esaú Yahweh dice Yo amé A Yacob Pero aborrecí A Esaú Entonces Aún A Yitzhak Bueno Yitzhak Prefería En cierta forma A Esaú Porque pensaba Que era más apartado Rebeca Prefería A Yacob Pero digamos Que Yitzhak Fuera Yahweh En el sentido De saberlo todo La preferencia Estaba por Yacob Porque era El que cumplía La ley El que cumplía La voluntad De Yahweh Los dos eran hijos Los dos Eran hermanos Pero uno se amaba Y el otro se aborrecía Eso hay que entenderlo También como hijo Y hasta como Bueno Como creyente ¿Por qué? Porque en el cristianismo Se ha mezclado Siempre menciono esto Se ha mezclado La acepción de personas Hacer acepción de personas Con favoritismo Como si fuera exactamente Lo mismo Entonces dicen Es que él no hace favoritismo Si eso es un error Él no hace acepción de personas Que eso es Ver a una persona Mejor Solo porque tiene plata O solo porque me trata bien O porque me trae regalitos Eso es hacer acepción de personas Favoritismo Es tener dos O tres O cuatro O miles De súbditos O hijos Unos obedecen Otros no Uno favorece A los que obedecen Entonces se convierten En favoritos Así de simple Y como está escrito A través de Yahushua Vino la verdad Y el favor Entonces a través de Yahushua En su nombre Nos hacemos hijos Favoritos Porque tenemos el favor Hay que entender eso Una cosa es Tener el favor Del padre Por la obediencia Y otra cosa es Tener Eh Un beneficio De un juez Por haberle dado Un soborno Es una acepción De personas Y eso merece cárcel Obediencia Merece favor Merece buen trato Y eso es lo que Debemos entender Entonces la gente Así con eso El enemigo Se los lleva a hablados Con que hay Él no hace Él no hace favoritismos Entonces esperan Y de ahí sacan Lo de que Él ama a todos igual Y de que ama Al violador Y ama al asesino Entonces al final Para que vamos a hacer algo Si a todos nos ama igual Que nos ganamos Con hacer algo bueno O obedecer la Torah No que ese sea El único punto La recompensa Pero es parte Mi punto es Que lógica tiene En hacer las cosas Como él nos manda Si él ve igual a todos Entonces hagamos Lo mismo que hacen Los que hacen Los que no hacen nada De la Torah Verá como habla Pablo Si Yahushua no resucitó Entonces no estamos Haciendo nada aquí Vamos y nos emborrachamos Y hacemos un despalote Como lo hacen los demás No tendría lógica El reunirnos Y estudiar Y buscarle Y orar Y ayunar Si no fuera porque Verdaderamente creemos Que podemos alcanzar algo Que los otros Están dejando Porque No les da la gana No creen Etcétera ¿Está claro todo eso? Entonces Dice El que amas Aher Ahaftah Como cuando Yahweh Le revela A Yahuhanan El inmersor Que Yahushua es Mashiach Lo revela Con las palabras Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia Este es mi hijo amado Como en la transfiguración También O sea El Yitzhak Yahweh estaba diciendo Este es mi Yitzhak El que yo voy a sacrificar Como Abraham sacrificó A su hijo amado Verá En mente Verá No lo sacrificó literalmente Pero ya en su corazón Lo tenía dispuesto Como digo Bueno si Es que una diferencia es Tentar y otra es probar Esto fue una prueba No fue una tentación en realidad Esto fue una prueba Porque uno se siente tentado Por las pasiones Como quiero hacer tal cosa En mi carne Pero no debo Obviamente Abraham No quería sacrificar A su hijo Entonces no era una tentación Fue una orden Que funcionaba como prueba Pero fue el enemigo El que la inició de fijo Eso sí Y posiblemente Aún fue el enemigo El que se le manifestó Como un malaja Decirle Vaya y sacrificalo Recuerden porque Yahweh Elohim Yahweh se manifiesta A través de los Elohim En hebreo quiero ver Después dice Ayitzhak Verá Como para que le quede claro Por si se le había olvidado O para que no Cuidame trae Ishmael Verá Después Abraham decía No a este lo amo Entonces voy a llevarle Ishmael Y le lleve al hijo Al primero y todo Le lleve al primero Y todo vamos Entonces Yahweh le deja claro Cuál es el hijo Verá Ya al final le dice Yitzhak Por si algo Dice Y camina por ti A la tierra Jamoriyah Ese camina por ti Ahora lo traduzco así Pero eso es como Vaya haga algo Por su propio bien Como ponen ellos Para que se den cuenta De su potencial espiritual Pero por otro lado Diría yo Para que Camine para usted Dejar un reflejo profético De como usted Va a ser salvo En el futuro A través del sacrificio De Yahushua Lej leja El arets ha moriyah Ha moriyah Moriyah Es el monte Donde se le llevó A sacrificar el monte También Yerushalem Básicamente Con el nombre Moriyah Así se le llamaba Ahí Moriyah es ¿Se acuerdan que Torá Viene de la raíz Yara Que es el tiro O como tiro De flecha Al blanco Es cumplir la voluntad Salirse del blanco Es pecar Entonces Torá Es instrucción Porque es como Cuando uno Pudiese tirar una flecha Para revelarle a alguien Hacia donde tiene que ir Instruirlo Del camino Como una flecha ¿Verdad? Normalmente no solo Tienes que tirarla con un arco Normalmente Las señales De tránsito Usan flechas Para decir a donde va La persona Entonces La flecha Está muy conectada Con la instrucción Con la revelación A través de señales Y eso es Torá Estamos Que viene del verbo El tiro Como una flecha Con el arco Yerushalem Por ejemplo Yeru De Yara Es el que tira El que tira el shalom El que tira la paz O la instrucción de paz Yerushalem Entonces Yara Es la raíz de Torá Y viene siendo La raíz de Morá O Moriyá Bueno Dije Morá ¿Recuerdan la palabra? La he escuchado Moré Es maestro Es instructor Moré Porque es la fuente Mem De donde viene El tiro Yara O en este caso Oré Moré La fuente de instrucción El instructor ¿Está claro? Entonces Moriyá Es el lugar De la instrucción De Ya Y vean que particular Moré Y Moriyá Ambos terminan con Hei Uno termina con E Y otro con A En pronunciación Por la conjugación Igual que el nombre Yahué Como Moré Y otro lo pronuncia En Yahuá Como Moriyá Pero Moriyá Sería por el Ya de Yahweh La gente La gente que pronuncia La gente que pronuncia Yahuá En realidad Está conjugando El verbo Hayá De una manera Que Dice Que su poder O su existencia Va a terminar En algún momento Lo cual obviamente No es así Por eso no lo pronunciamos Yahuá Está claro Porque por un lado Los Enemigos Los adversarios De Yahweh Y de la verdad Agarran esto Como para decir Como se le ocurre Que clase Como dicen ellos Que clase de Dios Va a pedir Y no tiene ninguna Gana por comprender Por qué sucedió esto Para qué Cuál era el fin Etcétera Se quedan enfocados En cómo le va a pedir Que lo Y uno le podría decir Di pero al final El hijo que no Entonces Pero la gente Se queda atascado en eso Cómo le va a pedir Que le sacrifique al hijo Qué clase Y hay que entender También que en este tiempo Moloc Andaba pidiendo hijos La adoración a Moloc Que era uno De los dos principales Que Israel terminaba Adorando En vez de Yahweh Era a través De entregarle hijos En el fuego El sacrificio de Yitzhak Se suponía Era que Le cortaba el cuello Y después Lo encendía en fuego Como si fuese Moloc El que verdaderamente Estaba pidiendo El sacrificio de Yitzhak Y ese es Lucifer Satanás Entonces La gente que sacrificaba A sus hijos Era para Moloc Para Satanás Satanás trató De engañar a Abraham De sacrificar su hijo A él Y abuelo detuvo Enviando a Micael Y al final Todo ese evento Se utilizó Para mostrar El sacrificio de Yahushua ¿Y quién fue El que sacrificó A Yahushua? Satanás El que quería sacrificar A Yitzhak Entonces al final La gente que se queda Atascada En decir Es que él es malo Porque quería sacrificar A Yitzhak Más bien están Escuchando a Satanás Y no se dan cuenta Están actuando como Satan ¿Verdad? Cuando habla de que De que De que Israel dio Daba a sus hijos A Moloc Y abuelo les dice Que a él nunca se le ocurrió Ni loco Que fue No lo dice así Pero no lo dice así Nunca se le ocurrió Ni lo hizo El pedir Los hijos Nuestros O al pueblo Al decir eso Está mostrando Que la ocurrencia Fue de Satanás Porque Yahweh Nunca tuvo en su corazón Que Yitzhak Fuera sacrificado Por otro lado En lo que es legal Como les decía El abogado puede decir No el contrato decía Elévelo Levántelo ahí A la montaña No decía Sacrifíquelo Entonces por letra Se justificó Pero después Lo explica De manera que Entendamos Que eso era plan De Satan No de Yahweh Si no Pero es que También una vez Que bueno Se puede ver así Como tres Satanás Como siempre Verá que al final Hacen confusión Pero Digamos En Yashar En otras partes Aparece que Satanás Se aparecía Para evitar Que él hiciese sacrificio Ya para ese momento Es otra cosa Porque si él hacía El sacrificio Estaba cumpliendo A Yahweh Porque Abraham Pensaba que era Yahweh el que se lo había dado La orden Entonces si no lo hacía Ahora A menos de que Yahweh Diera la orden Si no lo hacía Estaba fallando Y por ende era pecador Entonces es como Alguien Que arregla Apuesta Por una Una pelea Y va y le paga A uno de los peleadores Para que se deje caer Entonces Hace trampa Porque le dice a Yahweh Le apuesto A que no se lo entrega Y después va a hacer Todo lo posible Para que no se lo entregue Una vez que Yahweh Dice está bien Estamos Pero al final Si lo sacrifica O sea Satanás estaba haciendo Algo en lo que ganaba Y ganaba Según él Si no le hace caso Gano Le gano a Yahweh Y si le hace caso Le gano a Abraham Y a Yahweh Porque está matando A la promesa Donde viene el Mesías Vean como es Satanás De Bueno De De muerto No es vivo Astuto Que es lo que dice la escritura Que es la más astuta De todas las bestias Sigue siendo una bestia Pero es la más astuta Entonces Hay que ser astuto Como la serpiente Manso como la paloma Y Satanás utiliza la astucia Eso es lo que estaba haciendo En ese momento Como el Chapo en Colorado Tu hijo Cuando Abraham escuchó esto Se dijo a sí mismo Tengo dos hijos Elohim le dijo Tu único Abraham Le dijo a él Este es el único De su madre Este es el unigénito De su madre Y este es el único De su madre O sea Cada uno es unigénito Respectiva madre Elohim le dijo a él Al que amas Abraham dijo Los amo a los dos Elohim le dijo Yitzhak Vean Por favor toma tu hijo Entonces Abraham Piensa en su corazón Tengo dos A tu único Cada uno es único Para su madre Al que amas Amo a ambos A Yitzhak Es como ya Por eso lo dijo De tantas maneras Porque se puede interpretar Como otra cada vez Pero en lo espiritual Se nos está revelando Todo lo que venía hablando Y tras de eso Vean que menciona cuatro veces O cuatro cosas Como las cuatro letras Del nombre Yahweh Que se manifestaría Como el nombre Yahweh Se puso encima De Yahushua Cuando fue puesto en el madero Recuerdan Con las palabras Que puso Pilato Escribió el nombre Yahweh Sin darse cuenta Entonces A tu hijo Bin Ha A tu unigénito Ver a tu hijo Como Bueno lo que estoy diciendo De las cuatro letras del nombre Los cuatro niveles de creación Los cuatro niveles de interpretación En este caso De las cuatro letras del nombre Toma a tu hijo La Yud Como el brazo de Yahweh A tu unigénito Como La Jei Que cumple la Torah Los cinco libros de la Torah Valor numérico de la Jei Y unigénito Fue el único Que pudo cumplir Toda la Torah Por la letra Al que amas El amado La Bav Como el hijo del hombre El que se sacrificó Y así Nos mostró el amor De Yahweh Para nosotros Así Llegamos a entender Como amar a Yahweh Y otro montón de cosas Al que amas El amado Esa es la Bav Y el último Es llamado el amado También porque David quiere decir amado Y el último Es la rama de David Como si fueran Las últimas dos letras Como Tu hijo Unigénito El primero Amado Y bueno en este caso Él se reirá En este caso Tendríamos que tomarlo Por el significado Porque Yahushua Es representado por Yitzhak En la vida Y en todo Pero en este caso Con lo que estaba diciendo Dos letras y dos letras Como primero y último Como Yah es el primero Y el último Él se reirá Porque eso se va a cumplir Con el último Al puro final A un Yahushua A un Yahweh Se va a reír Pero una vez que el último Ya se manifieste Muere y resucite A Yitzhak Y vete a la tierra Moriah Dice aquí ¿Y por qué No le reveló a él Que era Isaac Desde el inicio? Mira que ahí estaría Una buena pregunta Pero ahí es donde Como siempre dejo claro Por algo se tenía Que decir todo esto Por algo tenía que decirlo De cuatro maneras diferentes Y demás Tras de eso Yahushua Que es representado por Yitzhak Se manifestaría Al final del cuarto milenio Como el sol Fue hecho en el cuarto día Para llevar un día Son como mil años Y aquí aparece Yitzhak Que es la persona Que representa a Yahushua Como la cuarta Cosa que dice Entonces decía ¿Por qué no se lo reveló Desde el principio? Dice Para no confundirlo De inmediato Para que su mente No se volviera desorientada En el sentido de que Si le decían Necesito que me vaya Y me sacrifique a Yitzhak Como Pero cuando empieza La conversación Va poco a poco La otra razón Por la que Los himnos identificó A Yitzhak Desde el inicio Era para ser El mandamiento Más preciado Para Abraham Y para darle Más recompensa Por cada cosa Que le iba diciendo Entonces Entre más se extienda El mandamiento Más cosas le puede dar De recompensa Como Con cada cosa Que le dijo Tu hijo Tu unigénito Tu amado Yitzhak Está añadiendo Recompensa Porque Tu hijo Es Genérico Porque mucha gente Tiene hijos Tu unigénito Se vuelve más preciado Porque es único El que amas Todavía más preciado Porque no solo es único También es amado Yitzhak El de la promesa El que le traería La risa El gozo Al decir todo eso Es para darle Más recompensa Entonces decía Por favor Toma tu hijo A tu único Al que amas Yitzhak Y vete a la tierra De Moriah Y allí Asciéndelo Vamos a ver Una cosa De la palabra Moriah Bueno Aquí aparece Hamoriah El Moriah Moriah es Mem Reish Mor Y Ya Como Yudhei La primera parte Del nombre Yahue Moriah Entonces se puede ver Como la fuente De agua de vida Que es Mashiach Es la cabeza Yah Mismo Que da la instrucción El instructor Y allí Asciéndelo Para ser ofrendado Sobre uno de los montes Que yo te diré Entonces Moriah Comenzaron Una porción Bastante grande Y había varios montes Y ya volvió Así sobre uno De ellos No le dice De una vez El monte Volvemos a lo mismo Para agregarle Más recompensa Más misterio Y probar Misterio Digo yo ahora Pero probar La fe De Abraham Porque es como Porque no me dice Todo de una vez Confíe Vaya Yo le digo Después Entonces eso Muestra confianza Ejercita Ejercita La paciencia Que es uno De los dones O frutos De la Ruach Dice Allí haciéndolo Para ser ofrendado Sobre uno de los montes Que yo te diré Dice Yahué pudo haberle Indicado directamente Que tomara a su hijo Yitzhak Sin embargo El prefirió darle La orden Por medio de varios Enunciados Para recompensarlo Por cada enunciado Individualmente Aquí Allí haciéndolo Vamos a ver Moriah Dice Vejalehu Vejalehu Y elévalo Levántalo De Alá Él levantó O elevó Vejalehu Shem Ahí Se podría decir Vejalehu Shem Y eleva El nombre A través de Abraham Estar dispuesto A sacrificar a su hijo Elevó su nombre Espiritualmente En el reino de los cielos Y se convirtió En el padre de la fe Porque fue la última prueba Elevó su nombre Se hizo famoso Se hizo grande Y elevó el nombre de Yahweh Por supuesto Haciéndole caso Y a través del sacrificio De Yahushua El nombre de Yahweh Fue elevado En el madero Y en todo aspecto Después dice Le hola Le hola Por hola Sacrificio de fuego Hola Eran sacrificios de fuego Por eso como le digo Lo iba a matar Y después lo quemaba Eso es para representar Que Yahushua Vino a morir Y los dos testigos Vienen a morir Por fuego Por esos dos eventos Primero muerte Después fuego Primera y segunda venida Agua y fuego Y Se acuerdan que les he dicho Que este mismo sacrificio Representa ambos El sacrificio de Yahushua Y el sacrificio del El yahu Como uno de los dos testigos El yahu En parte Depende del contexto Representa Yahu El primero El yshua O el yseo Representa el último La segunda venida Cuando vemos todo el contexto El yahu Y el yshua Primero y último Y con el yahu Y el yshua Se forma Yahushua Quien dijo El y el y La masa bactaní Entonces hay mucha revelación Ahí Como dije Entonces este evento Representa la muerte Del primero Yahu El unigénito del padre El amado Siendo sacrificado por nosotros El cordero Que dijo Abraham En unos momentos Que Yahweh proveería Este mismo evento Representa la muerte Del yahu El testigo Como el yahu Uno de los dos testigos De apocalipsis 11 Amado Del testigo Como Moshe Hijo Del testigo Como Moshe Espiritual Por la predica Carnero Como el carnero Que terminan sacrificando En la historia Como vamos a ver ahora El yahu Hacía descender fuego Está conectado Con el hecho De que iba a ser Entregado por Ola De los cinco sacrificios Bueno en realidad son seis Pero los cinco principales Sacrificios que se hacían En el templo Uno era Ola Otro a Sham Y demás Pero de los cinco Dos de ellos Representan la muerte De los dos testigos Aquí se está mencionando Uno que se conecta Con el yahu Quien hacía descender fuego Y ese es el sacrificio Quemado Ola Por eso dijo Bejahalehu Y elévalo Como Ola Es la misma raíz Ola 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 No Ola El falso Elohim Eso es otro Ola De maldición En hebreo Este es Ola De elevar Al padre Como alabanza Y el Ola Que era por fuego Se le llamaba Ese nombre Ola De elevado Porque cuando se quema Se eleva el sacrificio Como fuego A través Perdón Como humo A través del humo Se empieza a elevar La sustancia del sacrificio Hacia los cielos Por eso se le llama Ola Al de fuego Y no se le llama Esha Verá de fuego Tras de eso El nombre El yahu Tiene valor numérico 52 Exacto Igual que las dos palabras Que acabamos de ver Hijo Único 52 52 O sea Representa testigo Como el yahu Y a Yahushua El unigénito Y volvemos a la misma conexión El valor numérico Del yahu Es 52 Entonces el representa Al hijo Otra conexión ahí Sorprendentemente El yahu Y Moshe Suman Valor numérico De Yahushua Por eso Yahushua apareció Y se le apareció Moshe a la par Y el yahu Al otro lado El valor numérico Del nombre El yahu Y el valor numérico Del nombre Moshe Suman Y a Hushua Por si algo Y a Hushua con dos Vabs Representando ya al último Por eso el último Fue representado por la transfiguración Como la unión de todo Por si algo también Ya que Mencioné ahora Que estas son las 10 pruebas Bueno con esto Hay varias Interpretaciones Pero bueno La primera prueba Nimrod Quiso matar a Abraham Entonces tuvo que esconderse Hasta que tuvo 13 años Que fue lo que hablamos ahora Que lo quiso matar de niño Entonces Terach Llegó a un hijo Que tenía con otra mujer Y ese fue el que mataron En vez de Abraham Segunda prueba Nimrod Lo echa en el fuego En el En el horno De fuego Y abuelo salva Verdad Estuvo dispuesto a morir ahí Tercera Elohim Lo exilia De su lugar de nacimiento Verdad De la casa de su padre Cuarta Elohim Trajo hambruna Durante su vida Para probar su fe De su paciencia Y Le dio la hambruna En ese lugar Donde Lo había llevado Entonces fue una prueba Quinta Sara Fue Secuestrada Por el faraón Y por Abimelech Sexta Tuvo que Pelear una guerra Contra que Laomer Y sus aliados Cuando se llevaron A Lot Cautivo Séptima En el pacto De las partes Elohim Le mostró una visión A través de la cual Le mostró Que serían subyugados Sus descendientes Por medio de cuatro reinos Y tuvo que aceptar eso Fue como una prueba Para él Tener que pasar Por esa visión Octavo Elohim Le ordenó Circuncidarse A sí mismo Y a su hijo Novena Elohim Le dijo Envía A tu hijo Ishmael Lejos Y a su madre Y décima Elohim Le ordena Sacrificar A su hijo Yitzhak Hay quienes También mencionan Moriah Conectado Con Mir O Mira Como el lugar Donde sería Se darían Los sacrificios Y ofrendas Como la Mira Dice Dice De las montañas De las montañas El apartado Hace que el justo Pase por ansiedad Y repito Es como prueba Para probar La paciencia De otras cosas Con respecto A los detalles De su misión Y solo después Le revela Cada detalle A ellos En todo esto Lo hace Para incrementar Su recompensa De igual manera Vemos que Elohim Habla Vagamente Con respecto A los detalles De La tierra Que te mostraré Similarmente Con Yonah Yonaz Y otros eventos De la escritura Entonces Yahweh lo hace Para probar Eso termina Funcionando como prueba Si vamos a seguir Confiando Y todo Entonces Yahweh no nos dice Todo lo que va a hacer Con nuestra vida Todo lo que nos va a dar Desde un inicio Nos va dando Poquitito Poquitito Y entre uno más Se mantenga fiel Más le va dando Más le va revelando Mucha gente Se cansa Y deja de hacer lo bueno Como dice la escritura No os canséis De hacer lo bueno Porque a su Momento Recibiréis la recompensa Entonces Uno puede llegar A sentir cansancio Pero no debe Dejarse llevar Por el cansancio Hasta el punto De quedarse dormido En la fe Pero a uno le pide Yahweh fuerzas Uno le pide Agárreme Pero no Hay que Dejarse Como las Las Vírgenes insensatas ¿Verdad? Que por no tener aceite Se durmieron Y allí haciéndolo Para ser ofrendado Sobre uno de los montes Que yo te diré Madrugó Abraham Por la mañana Se levantó Abraham Por la mañana O sea madrugó Esto muestra Esto muestra Una vez más El tipo de hombre Que era Abraham Le dice Que vaya A sacrificar A su hijo Y no se atrasó En lo absoluto Se levantó De mañana Para ir a hacerlo Eso es sorprendente Cualquier La mayoría De los padres Aún si hubiesen Estado dispuestos A cumplirlo Hubiesen dicho Ok Deme unas horas Deme unos minutos Con mi hijo más Espérese Voy a atrasar Un poquitico La cuestión Si vamos En la tarde Pero no Abraham se levanta En la pura mañana Para ir a cumplir La voluntad de Yahweh Eso muestra El corazón De Abraham Hacia Yahweh También Aunque Abraham Pensaba Que iba a tener Que matar a su hijo Debemos entender Algo que estaba En el corazón De Abraham Siendo el hombre De la fe Él no pensaba Aquí voy a sacrificar A mi hijo Y hasta aquí lo vi No Él estaba pensando Yahweh Me lo prometió Y me lo dio Y me dijo Que me va a dar hijos A través de él Entonces No puede morir Por más que yo lo mate Si yo lo mato Para cumplir El mandamiento De Yahweh Él lo resucita Entonces Abraham No solo tenía fe En Yahweh Tenía fe En la resurrección De los muertos Por eso vemos Que Abraham Es el ejemplo De lo que nosotros Tenemos que creer En la muerte del hijo De Yahweh Y su resurrección Está claro Entonces Se levanta de mañana Por su fe Tan grande Por su deseo De obedecer Igual que por otro lado Vemos cuando Balaam Se levanta de mañana Y alista su asna Para ir a maldecir A Yisrael Cuando el faraón Se levanta Para ir a perseguir A Yisrael Y él mismo Alista su carro Entonces Yahweh Ve que esos impíos Se apresuraron Madrugaron Para ir a hacer mal Y él vio Que Abraham Se apresuró Y madrugó Para ir a hacer bien Entonces escogió Abraham Y su descendencia Para destruir A los que Madrugan Para hacer mal Y alistan El carro Para ir a destruir A Yisrael Entonces como Abraham Se levantó Y ni siquiera Le pidió Al criado Que hiciera nada Él mismo Alistó Y me estoy adelantando Él mismo Alistó todo Muestra Que él quería Toda la recompensa Del sacrificio También Porque Yahweh Le dice Vaya y sacrifique Entonces si él Le hubiese dicho Aliazar Alistame ahí El asno Alistame esto Y el cuchillo Y esto Hubiera puesto Parte del sacrificio En manos de Aliazar Sin embargo Abraham Hace absolutamente Todo Porque la orden Fue para él No para Aliazar ¿Si me explico? Madrugó Abraham Por la mañana Preparó su asno Preparó su asno Lo que les decía Él mismo No le dijo Aliazar Ni a ninguno De esos 300 Y resto de ciervos Que tenía Se levantó Tempranito Alistó el asno Si pobre Sara Porque Como Satanás Empezó A tratar de evitar Que Abraham Obedeciese Se le empezó A aparecer a Sara Abraham Ayitzak Se les apareció Como un río Para que no pudieran Pasar Según él Pero Abraham Dijo No quiero el camino Quiero el camino Y por su fe Se dio cuenta Que era Satanás Que los estaba Engañando con una ilusión Entonces lo reprendió Y ya pudo continuar Había puesto un río Para que él Se desviara del camino Satanás Se le apareció Como un viejito Como un anciano A Yitzak Y a Sara A Yitzak Para decirle Usted no sabe Que su papá Lo iba a sacrificar Para tratar De hacer que Yitzak Se volviera loco De miedo Y se fuera Entonces Después de Yitzak Ahí vemos Más adelante Vamos a ver Que le dice Al papá Dipa Pero usted lleva Todo excepto El sacrificio Será que lo que Me dijo el viejito Era cierto Entonces Abraham Le dice Que Yahweh Daría un cordero Y por otro lado Se le aparece El viejito Satanás A Sara Primero Para revelarle Y le dice Usted sabe que Abraham Se llevó a su hijo Para matarlo Y ella ¿Qué? No puede ser Y se fue por todos lados Como loco gritando Preguntando A ver si era cierto Por acá Por allá Por allá Y bendito Yahweh Como sabemos Al final Yitzak no muere Entonces Satanás Como no pudo Hacerle daño a Sara De esa manera Va y se le aparece Y le revela Después de haber estado Ella en un hueco Por ese sentimiento Le dice que su hijo Al final no murió Entonces según Un libro De la emoción De darse cuenta Que estaba vivo Su hijo Se le salió el alma Lo cual es sorprendente Lo que puede ser La emoción Y Como el enemigo Al final Si se llevó a alguien Ok Si bueno Entiendo eso O sea Se podría tal vez Ver más o menos así Pero en realidad No era mentira Porque Yo creo que No era mentira Porque Depende O sea Cada mente Es diferente No era mentira Porque en la mente De Abraham Era Lo llevó al sacrificio Y una vez que Yahweh Me lo devuelva Lo voy a dejar A donde Shem A la sinagoga O al lugar de estudio Para que le enseñe Entonces El punto de Abraham Era finalmente Llevarlo a donde Shem Él nada más Le omitió Antes lo voy a pasar A sacrificar Antes llevarlo a donde Shem Lo voy a pasar Sacrificando Pero va para donde Shem Va para donde Shem Exacto Tras de eso Vean que dice aquí Y elévalo a Shem Elévalo ahí También se podría decir Y elévalo a Shem Llévalo a donde Shem Entonces hasta lo vemos En la escritura Repito No le estaba mintiendo Estaba omitiendo Una parte del camino Pero si era su plan Llevarlo Y vamos a ver más adelante Que esto es muy particular Después de ese sacrificio Y es que me estoy adelantando Montones Pero después de ese sacrificio Abraham vuelve sin Yitzhak Porque lo envió a Shem Y durante dos capítulos No se menciona a Yitzhak Parece que si fue sacrificado El próximo capítulo Donde aparece Es donde Abraham manda A traerle una esposa A Yitzhak Eso representa Que Yahushua vino Fue sacrificado Después de dos milenios Dos capítulos Tuvieron que venir Los dos testigos A traer la esposa Para él Entonces Eso es muy particular Y sé que lo voy a repetir más Pero bueno Al ser prueba Es posible que Yahweh No le hubiese revelado tanto Para que funcionase la prueba Es como No le pudo dar la respuesta Usted tiene que encontrarlas Por usted mismo Así como Abraham fue probado Por Yahweh diez veces El pueblo se atrevió A probar a Yahweh Diez veces Igual Por eso también Yahweh envía Diez plagas a Egipto Quien había secuestrado a Zara Quien hizo sufrir al pueblo Y otro montón de cosas Todo lo que aparece con diez Está conectado Los diez dichos Con los que Yahweh hizo Toda la creación Madrugó Abraham por la mañana Preparó su asno Y tomó consigo A sus dos asistentes Él tenía montones De siervos El hecho de que dice Sus dos Quiere decir que se refería A sus dos principales Que eran Eliazar Y Ismael Ismael ya lo había echado Pero ya había crecido Había pasado mucho tiempo En ese tiempo estaba ahí Entonces lo llevó con él Sus dos asistentes Y a su hijo Yitzhak Partió leña Para la ofrenda Y se puso en marcha Hacia el lugar Que le había dicho Elohim Verso 3 Dice Y se levantó Abraham Y se levantó Abraham Por la mañana Y alistó su jamor Y tomó a sus dos jóvenes Naharaif Nearaif Sí, sus dos jóvenes Que ponen aquí como asistentes Eliazar y Ismael Así que su hijo Bueno, Isaac su hijo Partió la madera Atzei Olah La madera del Olah La madera de Para elevar Olah se interpreta Como sacrificio De fuego Pero es de Alah De elevar Entonces La madera para elevar Como el madero Donde fue elevado Yahushua Porque fue puesto en alto En un madero Entonces Partió la madera Para elevar Como si estuviese Preparando el sacrificio Yahushua Y caminó Hacia el lugar Que le había dicho a él Elohim Y dice Ha Elohim Que le había dicho a él El Elohim Eso es particular No dice que le había dicho El Elohim Dice que le había dicho a él El Elohim Un Elohim Refiriéndose Uno podría decir El Elohim es el único Pero también se puede decir El Elohim como Uno de varios El Elohim que había hablado Con él antes Oigan Al tercer día Abraham alzó sus ojos Y vio el lugar Desde lejos Al tercer día Como en un espejo ¿Verdad? En la escritura Vemos mucho Que es como un espejo Es como el agua de vida En el que uno se refleja Entonces como un espejo Uno se refleja un espejo Si algo tiene escrito aquí Se ve al revés Todo se ve al revés En el espejo Entonces vean que particular Después de tres días Vio el lugar Donde iba a sacrificarlo Y como sabemos Yahushua fue sacrificado Y pasaron tres días Entonces ahí están Los tres días Que Yahushua estaría muerto Representado por estos Tres días acá También se puede ver Como los tres años Que predicaría ¿Verdad? Tres años y medio De predica Caminando Y después ve el lugar Donde tiene que morir Los tres Los dos testigos Predican tres años y medio Al final ven el lugar Donde tiene que morir Entonces Al tercer día Que repito Como al tercer año Del ministerio O conectado con los tres días Que Yahushua estaría muerto Abraham alzó sus ojos Y vio el lugar Desde lejos Bayom Hashlishi Dice Alzó Abraham Sus ojos Y vio El jamacón El lugar Meirahok A lo lejos Dijo Abraham A sus muchachos Quédense aquí Con el asno En el libro de Yashar Y también en Midrash Vemos que Cuando llegan Ahí el hecho De que dice Levantó sus ojos Y vio el lugar Se dice que es porque En el monte Se estaba elevando Una luz Hasta el cielo En la cúspide del monte Había una luz Desde la cúspide Hasta el cielo Y eso era Yahweh Dándole una muestra A Abraham De donde era Porque recuerden que El Elohim le dijo Vaya a Moriah Y en el monte Que te muestre Ahí lo sacrificas Entonces el iba Hacia Moriah Y vio un monte Que había una luz Que se elevaba Hasta el cielo Y dijo Ese es Entonces les preguntó A sus A sus Muchachos A Eliezer Y a Ismael Ven esa luz Que está allá En esa montaña Y dijeron ¿Cuál luz? ¿Qué estás hablando? Y dijo Si Yahweh No les está Permitiendo a ellos Continuar No les está Revelando Lo espiritual Entonces les dice Quédense aquí Ustedes no pueden Seguir más allá Lugar apartado Si Yahweh No les dio la visión Es porque hasta aquí Llegaron Yitzhak Si podía verlo Entonces Sigue con Yitzhak Está claro Y Ismael Y Eliezer Se quedan discutiendo ¿Quién se va a quedar Con la heredad de Abraham? Porque dicen Ya van a ir a matarlo Ahora todo nos va a quedar A usted o a mí Entonces dice Al tercer día Abraham alzó sus ojos Y vio el lugar desde lejos Dijo Revelación Entonces Estaban en un O sea Suena feo Suena más y lón Pero la verdad Espiritualmente Estaban en un estado Similar al de las bestias Igual al del asno Entonces no podían Seguir con él Los asnos Representan Los egipcios Es una de las Representaciones negativas De los asnos Egipcios Y Ismael era Mitad egipcio Entonces por eso Era como un asno Asno salvaje Se profetizó Que sería Ismael Aquí vemos que Le dice a los muchachos Uno de ellos Ismael Quédese con el asno Porque usted es Como un asno salvaje Y Eliezer Era de Damasco Y era maldito Por eso Entonces es similar También por otro punto Eso es una revelación Poderosísima Cuando Bilam Que era el profeta Que decía Caído Pero ojos abiertos Va de camino Él no es capaz De ver al malaj Pero el asno Si lo ve Asna Si la ve Si le ve al malaj Él al no verle La castiga Porque dice ¿Por qué no sigue? Y ella no quería seguir Porque lo iban a matar A él Entonces Estaba salvando La vida de él Según el Midrash Bilam tenía relaciones Sexuales con esa asna O sea según Bueno un montón de cosas Se dicen ahí Rarísimo Y ella Él le reclama A la asna Y le abre la boca A la asna Y la asna le responde Pero yo he estado contigo Desde el inicio De mi vida Nunca te he Desobedecido Es que hay un malaj Que lo quiere matar Entonces ahí Se asusta a él Porque se da cuenta Que él era peor Que el animal Él no había sido capaz De ver Y su animal sí Y eso muestra Bueno un montón de cosas Con respecto a los falsos profetas Por ejemplo Bilam Y un contraste con esto En este caso El profeta no vio El animal sí Y aquí vemos Obviamente Como debería ser El profeta ve Y el animal no Dice Quédense aquí Con el asno Yo y el muchacho Refiriéndose a Yitzhak Iremos hasta aquí Así se dice en hebreo Bueno así está escrito Perdón Iremos hasta aquí Eso suena como Ya estamos aquí Pero en hebreo Iremos hasta aquí Quiere decir que era Un lugar cercano Suficientemente cerca Como para poder decirles Iremos hasta aquí Es el lugar que ven aquí Entonces suena extraño Pero así es en hebreo Y yo creo que tal vez Se dice algo al respecto Un segundo Dice Nos prosternaremos Y regresaremos Con ustedes Dice en paréntesis No dijo Regresaré Si no regresaremos Abraham vio proféticamente Que los dos regresarían Se puede decir Que vio proféticamente Que los dos regresarían O tuvo la fe Que lo ejemplifica De que los dos regresarían Repito Ya sea Porque Yahweh lo detenía O porque Yahweh lo resucitaba Yitzhak De todas maneras Iba solo volver a Abraham Curiosamente Como dije Lo iba a mandar para Shem Pero la forma En que lo habló Es refiriéndose A que ambos Iban a descender Del monte No se iba a quedar Uno ahí quemándose Verso 5 Y dijo Abraham A sus jóvenes Y yo y el muchacho Neileja Neileja Caminaremos Adko Hasta aquí Adko Hasta aquí También se puede ver Como el testigo Aquí Eid Ko Como diciendo Vamos a ir hasta ahí Porque ya Está representando El testigo Para ser sacrificado En este caso El testigo El Yahweh Como lo mencionaba Siendo Abraham El testigo Como Moshe En este caso La representación Adko Y Nos inclinaremos Ante Yahweh Refiriéndose a Ante Yahweh Y volveremos Banashubah 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 Y volveremos Aleihem Ante ustedes Dice Un Midrash Interpreta Adko Hasta aquí Como Iré a ver Donde es Que el omnipresente Me dijo a mi Así será tu Descendencia Dice De acuerdo al Midrash La aparente contradicción En términos mencionados Arriba No existe Al decir Hasta aquí No se entiende Como hasta aquí Sino como Hasta el lugar Hasta el lugar Del cual Yahweh revelará Que es Aquí Donde tengo que hacer el sacrificio En el verso 15.5 De Génesis Entonces lo llevó Fuera y le dijo Mira ahora los cielos Y cuenta las estrellas Si es que les puedes contar Y añadió Así será tu descendencia Entonces Al decir Hasta aquí Se toma como Voy a ir hasta el lugar Donde Yahweh me dijo La promesa De que me daría varios hijos O sea Voy a ir hasta donde Yahweh me diga Aquí Que también se puede decir Voy a ir hasta aquí Voy a ir hasta donde Yahweh me diga Aquí lo sacrificas O voy a ir hasta donde Yahweh me dijo Que me daría La descendencia De acuerdo a los Midrash La aparente contradicción En términos Arriba No existe Ya que no se debe entender Como hasta aquí Sino más bien Como hasta El lugar Ajá Donde Yahweh pondrá Su luz Ah si es que me faltaba leer Dice Elohim prometió Abraham Ajá Así será tu descendencia Como las estrellas del mar Entonces Ko No solo es aquí Sino así Entonces cuando Yahweh le dijo Así será tu descendencia Le está diciendo Ko Será tu descendencia Aquí será tu descendencia Entonces cuando dice Hasta aquí Está diciendo Voy a ir hasta donde Yahweh me dijo Aquí Voy a ir hasta el lugar Donde Yahweh me dijo Así será tu descendencia La palabra Ko En un verso anterior En este que acabo de leer Está claro También es interesante Que le diga Hasta aquí Porque esa era la última prueba Que iba Abraham a recibir Ya con eso Hasta aquí llegaban las pruebas Y se convertía En lo que tenía que ser Como cuando uno llega a la meta Y la meta es Hasta aquí Siendo esa la meta El sacrificio de Yitzhak Está claro Atko También se puede decir Testigo Bueno Aquí repito Como para ser sacrificado O lo que le había prometido En ese momento Las estrellas del firmamento Y la arena del mar Así prometido Yahweh que nos multiplicaría Todas las estrellas La gente Hay estrellas en el mar Recuerden que el mar Ya vos lo separó Aguas de arriba Aguas de abajo Las estrellas están arriba Nunca pierde Y que bueno Que las estrellas del mar Ustedes han visto Que si las cortan Se vuelven a formar Y se hacen dos Estrellas corta Se multiplican Entonces representan La multiplicación de Israel Entre más los golpeen Entre más los destruyen Entre más traten De deshacerlos Más se multiplican ¿Ven que perfecto La combinación De estrellas del firmamento Con arena del mar Y Israel Como las estrellas del mar Yo y el muchacho Iremos hasta aquí Nos posternaremos Y regresaremos con ustedes Tomó Abraham la leña Para la ofrenda Y la puso sobre Yitzhak Verá sabemos que Yahushua fue llevado A ser sacrificado Y el que iba a ser Sacrificado en un madero Debía cargar su propio madero Entonces como Yahushua Cargó su propio madero Yitzhak tuvo que cargar Su madero Recuerden que en hebreo Madero Es etz Es etz Y etz Es lo mismo que Se utiliza O sea cuando ponen cruz No diría cruz Diría madero En hebreo diría etz Aunque haya tenido Forma de cruz Era de madera Un madero Y en hebreo No hay diferencia Entre madero y árbol Un árbol es un madero Entonces etz La misma palabra para todo Mi punto es Que aquí está reflejando Como Yahushua Llevaría su madero O su cruz Hasta el lugar de sacrificio Igual que Yitzhak Dice Y tomó Abraham Su madera O su madero O su árbol Para el hola Para el sacrificio Y lo puso Sobre Yitzhak Su hijo Y tomó en su mano El fuego Jaesh Y el cuchillo Tomó en su mano El fuego Y el cuchillo Ahora llevaban una antorcha A tratar de tomar el fuego Ahora tomó la antorcha Para descender eventualmente El sacrificio Y tomó el cuchillo El cuchillo Es particular El nombre En este caso Se menciona El nombre de cuchillo Cuchillo es Mahakelet Mahakelet Viene de Akal Akal Es el consumió O el comió Akal Mahakelet Es la fuente Que consume O que come Una fuente De comer El cuchillo Se ve de dos maneras Una de dos Es para cortar comida Cortar lo que se va a consumir O se entiende Como que El filo Del cuchillo Consume La carne Cuando la corta El filo Del cuchillo Recuerdan que el filo Es como la boca Se come la carne Por eso Cuchillo Es la fuente De comer Porque el filo Del cuchillo Come la carne O la consume Al cortarla Entonces por eso El término Fuente de comer O fuente De lo que se come O fuente que come Y lo estoy traduciendo así Porque empieza con men Y después viene el verbo De comer Curiosamente Ese mismo término Que se utiliza muy poco En la escritura Se puede reacomodar Y quedar Malaj Tab El malaj Último O el malaj Que viene a sellar Después de haber dicho Esh El fuego El fuego consumidor Tomó el fuego consumidor Que es el malaj Que viene como el último Cuando toma el fuego Fuego y el cuchillo Tomó fuego y cuchillo Para el sacrificio Podemos ver En esas letras Se podría interpretar Como Tomó Se manifiesta El fuego consumidor Como el malaj Que viene a sellar A los últimos Y lo repito Es por las palabras Las palabras Que se utilizan ahí Y además Porque ahora había dicho Ad Hasta Que también se puede ver Ed Testigo Entonces el testigo Es el fuego Es el fuego Que consume Con el filo De su boca Siendo el malaj Último Que sella A los últimos Tomó Abraham La leña Para la ofrenda Y la puso Sobre Yitzhak Su hijo Tomó en su mano La antorcha El fuego Dice en hebreo Y el cuchillo Y se fueron los dos juntos Y se fueron los dos juntos Como los dos testigos Que van juntos a morir Y como Yahweh Que iba con Yahushua Al madero Y en el madero Antitos de morir Yahushua dijo ¿Por qué me has desamparado? O sea Un momento Antitos de morir Yahweh se separó Porque si no No se muere Tenía que separarse de él Pero eso muestra El hecho de que Yahushua Ya ha dicho En ese momento último ¿Por qué me has desamparado? Es porque iba con él Todo el camino Como aquí Abraham Yitzhak También pone La madera en su hombro Como Yahushua lo hizo También como en el hombro Está puesto el principado El principado sobre su hombro Dicen Isaías 9 ¿Recuerdan? Y es a través del sacrificio Que el último recibe el principado También al aquí Yahué Pedirle a Abraham Que sacrifique a Yitzhak Y Abraham estar dispuesto A sacrificar a Yitzhak En quien estaba Yacob Porque todavía Yitzhak no había tenido a Yacob Yacob permanecía en sus lomos Como cuando Levi Estaban los lomos de Abraham Y Abraham dio diezmo a Melquisedec Levi dio diezmo a Melquisedec A través de Abraham Ahora Yacob está en Yitzhak Cuando Abraham Va a sacrificar a Yitzhak Está sacrificando A los dos A Yitzhak y a Yacob También a Esaú Pero no cuenta Yitzhak estaba sacrificando También a Yacob Eso representa como el primero Y el último Ambos tenían que ser sacrificados Y como el último También es sacrificado A través del primero En el sentido de que El último La leña para la ofrenda Y la puso sobre Yitzhak Su hijo Tomó en su mano La antorcha y el cuchillo Y tras de eso En su mano La mano es el último Entonces el testigo La mano El fuego El malaj último Con los términos Hasta Mano Fuego Cuchillo Tomó Abraham la leña Para la ofrenda Y la puso sobre Yitzhak Su hijo Así como el sacrificio De Yahushua el primero También es usado Para el último Para vestir al último Y poner el principado Sobre su hombro Tomó en su mano El fuego Y el cuchillo Y se fueron los dos juntos Yachdab Yitzhak le preguntó A su padre Abraham Papá Si mi hijo Le respondió Acá está el fuego Y la leña Pero donde está el cordero Para la ofrenda Y que duro para Abraham Bueno duro en el sentido De oír al hijo Preguntando eso Que le digo Pero profetiza Y muestra su fe tan grande Yitzhak Había dicho Lo que había dicho Yo estoy dispuesto A ser sacrificado Pero no se le había revelado Que eso era lo que estaba pasando Ese día Se lo había dicho Satán por ahí Entonces por eso Yitzhak que hace la pregunta Me parece raro esto Y dijo Yitzhak a Abraham Su padre Y dijo su padre Perdón Y dijo Mi padre Padre mío Y dijo Heme aquí Hijo mío Y le dijo Y le dijo He aquí el fuego Y los maderos Pero donde está el cordero Para Lola Valle Valle Hase Leola Hase Se Shinhei Es cordero Shinhei Cordero Se Se pronuncia Entonces Digo eso Por lo que viene Más adelante Yitzhak pregunta Yitzhak pregunta Por un cordero Donde está el cordero Que vamos a sacrificar Que está pasando aquí Dice Donde está el cordero Que Para la ofrenda Ocho Le responde Abraham Elohim Buscará El cordero Para él Para la ofrenda Mi hijo Y dijo Abraham Elohim Proverá O Él verá Ustedes han visto Cuando uno en español Por ejemplo Dice Él verá ¿Cómo va a ser Con esa situación? Eso fue lo que le dijo Abraham Él verá Yiré Por eso se le llamó Yahweh Yiré Yahweh verá Eso de Yahweh Yiré Lo traducen como Yahweh proveerá Pero quiere decir Yahweh verá Lo que necesitamos Y cómo nos va a dar Lo que necesitamos Está claro Eso significa Yiré Entonces aquí le dijo Elohim Yiré Lo Elohim Yiré Lo O sea Elohim Él verá Para él O sea Él verá por él Él verá que consigue Para sacrificar Pero ahí Sin saberlo Quizá O sea Yo considero que fue Pura fe Que lo llevó A profetizar O sea Yahweh lo utilizó Para profetizar Porque Al decir Yahweh proveerá Un cordero Para él Está diciendo Que él mismo Enviaría un cordero Para él Su mesías Para cumplir Su plan Y que sería Él mismo Verá Su manifestación En carne Él proveerá Un cordero Para él Entonces Dice Abraham Elohim Verá Y dijo Abraham Elohim Verá Para él El cordero Yahweh proveerá Para él Un cordero Al decir también Para él Es Como para sí mismo Pero Yahweh No necesita sacrificio Cuando se manifiesta Como el último Por hijo pródigo Sí Por eso Dice Esa ya 63 Que no había nadie Que lo salvara Estaba solo Entonces lo salvó Su propio brazo ¿Cuál es el brazo? Yahushua el cordero Que él preparó Para él El sacrificio Yahushua Aquí todavía estaba En futuro Cuando Yahushua Vino Yahweh Estaba preparando Un cordero Un sacrificio Perdón de pecados Para él mismo En su segunda venida Entonces Él Proveyó un cordero Para sí mismo Si está claro Todo eso Y se cumple Lo de Isaías 63 Que él se salva A sí mismo Con el cordero Que proveyó Le dice entonces Elohim Él verá Ese Él verá También Se puede ver Verá Como él verá Lo que hizo Yahushua Y él verá Nuestra fe en él Para proveer Todo lo que necesitemos Entonces Es como Que si fuesen de camino Y Abraham con fe Le dice a Yitzhak Tranquilo Ahorita nos aparece Un cordero por ahí Eso sacrificamos Está claro Es como si le estuviese Diciendo en su mente Tranquilo El sacrificio de Ori Va a aparecer Yahweh lo va a entregar Lo va a enviar Sin entender Estaba profetizando Que el cordero Sería Yahushua Que enviarían el futuro Abraham respondió Elohim proveerá El cordero Para el holocausto Hijo mío E iban juntos Aquí dice Y dijo Abraham Elohim verá Para él El cordero Para el sacrificio De Olá Hijo mío Y caminaron Los dos de ellos Juntos Una vez más Juntos Lo repite Iban juntos Iban juntos Ya es obvio Pero se repite Para entender Lo que dije ahora Yahweh iba con Yahushua Hasta el madero Por eso decía Yahweh arriba Por eso era Yahweh en carne Por otro lado Yahushua dijo Yo estaré con ustedes Hasta el fin del mundo Él camina con nosotros Como en la historia De las sandalias Muy conocida Y van juntos Como el hecho De que el primero Y el último Van juntos En todo aspecto Cuando Yahushua vino Él dijo El hijo del hombre Que está en el cielo Como viendo Y preparando Y cuando el último Viene a la tierra Yahushua está en el cielo Pero le da su espíritu Entonces andan juntos Y se vuelven uno También andan juntos En común Con sentimiento Andan los dos Pensando en lo mismo En hacer un sacrificio En servir a Yahweh Esa unidad Es a la que se refiere Con que andaban juntos ¿Verdad? Por más que uno ande A la par de alguien Si esa persona Tiene otra religión No andan juntos Porque el camino De Yahweh Es por el que nosotros Andamos Ellos andan por otro camino Entonces no andamos juntos Está claro Andaban por el mismo camino Eso quiere decir Yahushua es el camino Y ambos tenían La misma doctrina Como los dos testigos Que andan por el mismo camino Juntos Como Aarón y Moshe Aquí hay un comentario Dice Los dos juntos Con el mismo fervor En cumplir el mandamiento De Yahweh Abraham Que sabía explícitamente Que iba a sacrificar A su hijo Y Isaac A quien Abraham Le diera a entender Por medio de alusiones Que él mismo Sería la ofrenda ¿Verdad? Entonces como que Le hacía alusión A que era él El cordero El que iba a tener que morir Y en realidad Repito Yo lo veo En cierta forma Como de que Abraham Con fe Estaba todavía esperando Que Yahweh Entregar un animal Por ahí Para no tener que Entregarlo a él Su hijo Entonces le dice Con fe Porque Abraham No le iba a mentir Entonces Abraham Le dice Lo mismo que A Sara Vamos a volver Con fe Pura fe Llegaron al lugar Que le dijo Elohim Y Abraham Construyó allí El altar Acomodó la leña A todo a su hijo Yitzhak Y lo colocó Sobre el altar Encima de la leña Y llegaron Al lugar Que le había dicho A él El Elohim Y construyó Recuerdan que El Ben El hijo Es el que construye La casa Mientras una persona No tenga hijos Está como en ruinas Por eso Sara Le dijo Que la construyese Bueno Y otras cosas Que vemos en la escritura Que Sara La misma Eva Fue construida Su cuerpo En vez del hombre Que fue formado Entonces varios detalles Ahí interesantes Con eso Ahí el hecho De que construye El altar Para poner ahí A su hijo Está conectado Y Ben Para poner a su Ben Se podría decir Que a través De construir Ese altar Y por ende Sacrificar a su hijo Estaba construyendo Nuestra vida Nuestra fe Estaba construyendo El acto profético De que el hijo De Yahweh Vendría a morir Por nuestros pecados Entonces Y construyó allí Que también se podría decir Y el hijo Es el nombre Y el hijo De él Es el nombre Ben Shem En vez de Bayi Ben Shem En la escritura Vemos que Abraham Y sus hijos Son hombres de fe Somos todos Hombres de fe Y tenemos Mucha más fe Que las demás naciones Los gentiles Y eso se convierte En un problema Cuando nos revelamos A Yahweh Porque cuando nos revelamos A Yahweh Terminamos siendo Los más fieles A la mentira Los más fieles Al ídolo A los rituales Entonces por eso Israel se volvió Tan rebelde Porque cuando dejaron A Yahweh Fueron los que se agarraron Más duro de Molok Que los mismos Que abraban a Molok Entonces es sorprendente Pero es eso Es que somos de fe Entonces si ponemos La fe en algo Que no se debe Nos convertimos En los más fervientes Y por ende Los más abominables Bayi Ben Shem Abraham Ed Hamizbeach El altar De sacrificio ¿Verdad? Bayaroch Ed Dice Yatoa Yitzhak Su hijo Y lo puso a él Sobre el altar Mimal La Eitzim Sobre los Sobre los maderos Sobre el madero Se podría decir Sobre los árboles O sobre los maderos Porque lo dice en plural Eitzim Y una cruz Y una cruz Tiene dos maderos Y a Yahushua Lo pusieron Sobre los maderos En cruz ¿Está claro? Entonces vean Como en todo esto Se puede ver el sacrificio Yahushua clarísimo Pero no Los judíos No lo ven Y los judíos Dicen ¿Cómo se le ocurre a usted Que por su fe En que un hombre Haya muerto Sus pecados Van a ser perdonados Y esto lo usan mucho Y hasta lo usan En tono de burla Cuando se lo dicen a uno ¿Verdad? Como usted Si es bruto Estúpido ¿Cómo se le ocurre? ¿Y dónde dice la Torah Que un hombre Tenía que morir Por los pecados suyos Por solo usted tener fe? Porque los judíos Ellos dicen Que por el mérito De Yitzhak Haber estado dispuesto A ser sacrificado Ellos reciben perdón De pecados Entonces Por alguien estar dispuesto A morir Reciben perdón De pecados Pero por alguien Verdaderamente morir No Es sorprendente O sea es que me parece Demasiado sorprendente La hipocresía tan grande Como para que utilicen eso Para argumentos Para no creer en Yahushua Cuando más bien Ellos mismos por otro lado Predican algo Que es todavía Menos O sea están dispuestos A morir Y no morir Es menos que están dispuestos A morir Y morir Sufriendo Y eso fue lo que hizo Yahushua Pero para ellos Eso no Eso no tiene nada que ver Con la Torah Y en la Torah Capítulo 22 Lo estamos viendo Clarísimo Profetizado Y todavía falta más De la profecía Dice aquí Masur Juan 10 18 Nadie me quita la vida Nadie me quita la vida Igual con Yitzhak Yitzhak estaba dispuesto Ahí Yitzhak Cuando le dijeron Venga para amarrarlo Pudo haber salido corriendo Voy a buscar un cordero pa Pero no Él dejó que lo amarrara De hecho Él dijo Amárreme bien En Yashar Vemos que Yitzhak le dijo a Abraham Amárreme bien Porque no quiero Volver el sacrificio Impuro Si me muevo Cuando me va a cortar Y me termina cortando Donde no es Termino con una cicatriz Y ya soy impuro Para el sacrificio Entonces Y entre otras cosas El sacrificio tiene que ser Llevado de una manera Específica Entonces Yitzhak le dice Yo estoy dispuesto a sacrificarme Pero Soy humano Estoy en carne Y la carne salta Cuando ve peligro Entonces Por más que yo estoy dispuesto Cuando yo vea el cuchillo Venir Es posible que salte Es posible que me mueva Entonces Amárreme bien Para que no me mueva Entonces Igual se dio con Yashar Juan 10 18 Nadie me quita la vida Sino que Yo la doy por mi propia voluntad Este verso A la par de lo que usted dijo recién Satanás sacrificó a Yashar Es indicado Que Satanás es Solo un instrumento Obviamente Obviamente Siempre digo eso Es como el El que lo clavó Le puso martillos Yashar no se clavó los martillos ¿Verdad? Después Ah no No puede Me ayuda No podía Entonces Fueron los romanos Los que hicieron Los golpes Vea Por otro lado Los fariseos Querían los golpes Fueron la mente O sea Los fariseos Eran más culpables De matarlo Los romanos Clavaron los Clavos Van a la redundancia Y Ahushua Estuvo dispuesto En todo momento Él entregó su vida Si hubiera sido por él No viene al mundo Si hubiera sido por él Viene al mundo Y se queda vivo Toda la vida Y todos nosotros Nos morimos Pero él Pero él por nosotros Entregó su vida Estuvo dispuesto A que lo mataran No dijo nada Para defenderse Para que no lo mataran Eso es que dio su vida Por más que hubo otro Clavándolos Clavándolo al madero Por más que hubo La mente que dijo Mátenlo Y por más que fue Lucifer El que influenció A todos Para matarlo Ya estaba escrito Que él iba a morir Y fue él El que lo escribió Si me explico Entonces cuando dije Que Satanás lo mató Es porque ese era El deseo de Satanás Matarlo Pero Yahweh lo resucitó Porque ese era El plan de Yahweh Dar vida Entonces Yahushua Dio su vida Porque él es por encima De Satanás Sin embargo Satanás no entendía eso No sabía eso Y por eso cometió El error de matarlo Como los romanos Y los fariseos Espero eso esté claro ¿Verdad? Podría haber como Cuando se presentaron Ante Yahweh Los hijos de Elohim Entre los cuales También Satanás Y salió Tras Job Si exactamente Cuando Dicen Job Que llegaron Todos los hijos De Elohim Ante Elohim Y entre eso Estaba Satanás Y Satanás Le empieza a pedir La vida a Job Similar Llegaron todos Ante Elohim Satanás Le dijo a Elohim Ese Abraham Ya no le hace sacrificios Le pidió la vida De Yitzhak Misma situación Y eso Sucede continuamente Por eso está escrito En Apocalipsis Cuando Satanás Cae en Apocalipsis 12 Dice Ya cayó El que acusaba A nuestros hermanos Día y noche O sea Hoy en día Sigue acusándonos A pesar de que creemos En Yahushua Y por eso Nosotros seguimos Sintiendo acusación Por eso nosotros Seguimos sintiéndonos culpables De cosas que Yahweh nos ha perdonado Está claro Pero debemos dejar De sentirnos culpables Porque eso es Satanás Obviamente Arrepentirnos Dejar de hacerlo No es como que Siga haciéndolo malo Y viva sin culpa No es eso lo que estoy diciendo No me malinterprete Abraham extendió Abraham extendió su mano Y tomó el cuchillo Para sacrificar a su hijo Y envió Abraham Su mano Y verá Traduciéndolo literalmente Que sería como Y envió Yahweh Su mano Como un mensajero Y tomó El cuchillo El cuchillo Para cortar a su hijo Abraham Cuando el nombre de una persona Se menciona dos veces En la escritura Es porque es muy especial Para Yahweh Porque merece la doble porción Porque Yahweh Le tiene mucho cariño Y por eso menciona El nombre dos veces Como el mismo Yahweh Se manifestaría dos veces Primero y último Como los pocos y los muchos Etcétera, etcétera Igual que cuando Yahweh Estaba llamando a Shemuel ¿Recuerdan? Le dijo Shemuel Shemuel También cuando llamó a Moshe Moshe, Moshe Y él dijo Hineini Y él dijo Veme aquí Entonces Estiró la mano Envió la mano Para agarrar el cuchillo Y donde lo iba a matar Escuchó Abraham, Abraham Entonces el malak de Yahweh Lo llamó desde el cielo Le dijo Abraham, Abraham Y él respondió Aquí estoy Verso 2 Le dijo No extiendas tu mano Sobre el muchacho Ni le hagas nada Pues ahora sé Que eres temeroso de Elohim Ya que no me has negado Tu hijo Tu único hijo Ahora sé No quiere decir Eso que antes no sabía Yahweh todo lo sabe El malak no Entonces el malak Si llegó a saber En ese momento Y Satanás por otro lado También llegó a aprender algo Una lección De lo que es obediencia Entonces el ángel le dice Ahora sé Yahweh siempre lo había sabido Pero no se puede confirmar Hasta que se lleva a cabo La acción Que Yahweh ya sabía Por eso es que Si uno tuviera Una máquina del tiempo Sería injusto Ir a matar a Hitler Apenas nace Porque es un niño inocente Que no había hecho Nada todavía Si me explico Y lo digo Porque mucha gente Esa es como una de las De las teorías O de lo que se ponen a pensar Cuando se habla En viaje en el tiempo De ir a matar A alguien Que es demasiado malo Cuando era niño Cuando Moshe sacó al pueblo De Israel Y Yahweh le dijo Que no sacaron a gente Y Moshe le dijo No pero esa gente Yahweh le dijo No porque yo sé Lo que van a hacer Cuando sean viejos Cuando sean adultos Igualmente con los niños Que estaban metiendo Como Ladrillos Moshe dijo Quiero salvar uno Quiero salvar uno Quiero salvar uno Y Abuel dijo No porque va a ser un impío Quiero salvar uno Ok lo salvó Y se convirtió En un impío Que desvió Un montón de gente Del pueblo Y un montón de gente Cayó en el pecado Por ese hombre Entonces Yahweh Es el que sabe Por qué las personas Se van cuando se van Y es el momento indicado Y uno no puede tomar Esa decisión Yahweh Y Yahweh Verdad por si algo También Verdad porque está Lo de la recarnación Están un montón de detalles Que Yahweh utiliza Para la rectificación Por si algo Pero Yahweh En lo que respecta Condena No condena A nadie Hasta que ese alguien Haga lo que Yahweh Ya sabe que va a hacer Ahora no podría decir ¿Por qué condenó Al niño que murió joven? No, no lo condenó Murió para que no hiciera El mal Y Abuel lo guardó De volverse un impío Entonces todavía Podría recibir Algo de recompensa Mientras que cuando El impío hace lo malo Ya pierde la recompensa Si está claro Entonces No es justo En lo que respecta A justicia No es justo Acusar o condenar A alguien Antes de que haga algo Solo porque uno sabe Que lo va a hacer Y entiendo Que eso en la mente Es un colocho Cuesta mucho Porque uno diría ¿Cómo? Si uno ya sabe Pero no es justo Porque la persona Puede decir No lo he hecho ¿Por qué me va a condenar De algo que no he hecho? Y eso es razón No sé si han escuchado O visto Una película Que se llama Minority Report De Tom Cruise Creo que es O uno de esos Minority Report De que la policía Llega a convertirse Bueno de hecho La policía consigue Tres profetas Resumiendolo Y son videntes Sí Tres profetas Que los meten En una máquina Entonces están conectados Con la máquina Y así se dan cuenta De cuando va a suceder Un crimen Antes de tiempo Entonces van y atrapan A la gente Antes de tiempo Antes de que hagan el crimen Y parece todo en teoría Ser muy bonito Pero se convierte En un sistema Completamente Espantoso Y pueden ver la película No me parece Que sea un peliculón Pero ese es el ejemplo De que No es justo Agarrar a alguien Antes de Porque se termina Convirtiendo En algo Negativo Entonces el Malak Y verdad Eso lo estaba hablando En el sentido negativo Aquí en el sentido positivo Yahweh sabía Que Yahweh estaba dispuesto A entregar a su hijo Pero fue hasta que Estuvo por matarlo Que ya se dejó claro Para todos los que no saben Como Yahweh es el único Que todo lo sabe No puede actuar Según todo lo que sabe Porque estaría pasando Por encima De lo que nosotros sabemos Y él nos respeta Porque es humilde Entonces él tiene que Permitir que las cosas pasen Para que nosotros Después no digamos nada Ya sea por ser acusados O lo que sea Entonces el Malak De Yahweh lo llamó Desde el cielo Y le dijo Abraham Abraham Él respondió Aquí estoy Le dijo No extiendas tu mano Sobre el muchacho Ni le hagas nada Pues ahora sé Que eres temeroso De Elohim Ya que no me has negado Tu hijo Tu único hijo Eres temeroso De Elohim Y le dijo a él No envíes tu mano Al joven Y no hagas Con él Nada Porque ahora Yo sé Que temes A Elohim Tú Dice Y no le has negado Tu hijo También Ahí vean que menciona Dos Nada más No dice A tu hijo Que amas Tu único Isaac Solo Tu hijo Unigénito Como último Y primero Y dije Primero y último Porque es el unigénito Pero el hecho De que menciona Dos Como dos Que enviaría Yahweh Dos hijos Que enviaría Yahweh A morir Por el pueblo Verso 13 Entonces Abraham Alzó sus ojos Miró Y resulta Que había un carnero Enredado por sus astas En un matorral Abraham fue Tomó el carnero Y lo ofreció En sacrificio En lugar de su hijo Que había dicho Abraham Que Yahweh Proveería Un cordero Pero se encuentra Con un carnero Eso muestra Que Abraham Estaba profetizando De Yahushua El cordero Que moriría En Pesach Cuando sacrifican Corderos Abraham Abraham Profetizó De la venida De Yahushua Como el sacrificio En vez de Yitzach No este carnero Si me explico Porque Abraham Dijo Yahweh proveerá Un cordero Para el sacrificio En vez de Yitzach Pero aquí se dio Un carnero Entonces El verdadero Que fue proveído Por Yahweh Dado por Yahweh Para sacrificar En vez de Yitzach Y en vez de todos nosotros Que salimos de Yitzach Fue Yahushua El cordero de Pesach Aquí de un carnero Mostrando que lo que había dicho Abraham Era una profecía De Mashiach Y al mismo tiempo Al sacrificar un carnero Estaba representando El sacrificio de Eliyahu Entonces con el mismo evento Dos sacrificios representados El sacrificio de Yahushua Primero como el cordero de Pesach Profetizado por Abraham Cuando dijo El proveer a cordero Y ahora Al sacrificar un carnero El sacrificio de Eliyahu Como el carnero de Yom Kippur En el final de los tiempos Y levantó Abraham Sus ojos Y vio Y de aquí Un carnero Como lo ponen aquí Y de aquí Resulta que había un carnero enredado Aquí dice Vejinei Vejinei Y de aquí Ail Carnero Dice Ajar Que se podría decir Atrás de él O otro Nejas Estaba enredado En las ramas Esto para que un carnero Se enrede En un arbusto En unas ramas Es muy difícil Tiene que Básicamente Venir Y golpear Como O sea Dar de golpe De frente Para poder quedarse enredado De aquí Se saca Bueno Entre otras cosas Que este carnero Y abuelo había Bueno En Génesis Perdón En el Midrash Hablan de que este carnero Y abuelo preparó Desde el inicio de la creación Para este momento Ahora No es necesario Que hubiese nacido Y estado vivo Hasta este momento Como quizá algunos Interpreten eso Sino que Y abuelo Así como Está escrito Que Yahushua Es el cordero Que se entregó Desde la fundación del mundo Eso es lo que representan Los judíos Cuando dicen Que este carnero Fue preparado desde el inicio Rashí Verdad Uno de los rabinos Más Importantes Del judaísmo Dice El Midrash Interpreta este verso Yahweh verá Yahweh proveerá Como el hecho De que El haber atado A Yitzhak Es para Perdonar a Yisrael Todos los años Y para salvarlos Del castigo Para que sea dicho En este día Y en todas las generaciones Futuras En la montaña De Elohim Ahí Él será visto Las cenizas De Yitzhak Todavía Como un puño Como si Él hubiese sido Sacrificado Para expiación De todo Yisrael Entonces Para expiación De todo Yisrael Se toman Las cenizas De Yitzhak Sobre monte Morillá Como si Él hubiese sido Sacrificado Sabemos que Ahí nunca Quedaron Las cenizas De Yitzhak Entonces Es solo La intención Que a ellos Dicen Los expía De todo pecado Pero cuidado Usted cree Que puede venir Un hombre A pagar Sus pecados Con un sacrificio Y verdaderamente Morir Sorprendente Sorprendente De verdad Yo me quejo Mucho de eso De como Rechazan a Yahushua Y como Lo tienen por toda La escritura Y siguen diciendo Que no Y este A mi me parece Clave Hay un montón Pero este Por eso Lo estoy repitiendo Porque es una Hipocresía Clara Obvia Leer esto Y después Atreverse a decir Que como se le ocurrió A usted pensar Que un hombre Puede pagar Por sus pecados Con sacrificarse No es eso Lo que estás diciendo Aquí Y ni siquiera Lo logró O sea Ni siquiera Lo hizo Entonces Que hipocresía Más grande Elevar a Yitzhak Y no elevar A Yahushua Si elevamos a Yitzhak Con mucha razón Porque es nuestro Uno de nuestros padres Patriarca Con más razón Yahushua Que si llevó a cabo El sacrificio Y cumplió toda la Torah Yitzhak no Aunque no se habla Que Yitzhak haya pecado Para representar Que Yahushua nunca pecó De fijo Yitzhak pecó En algún momento De su vida Yahushua no Entonces vale mucho Más el sacrificio Yahushua Si Yitzhak vino Milagrosamente Pero Vino a través De la relación Sexual Común Animal De los hombres Y mujeres En carne Yahushua Vino a través De una mujer Virgen Más elevado Que Yitzhak Si un milagro Pero más elevado Entonces Todo lo que tiene que ver Con Yahushua Fue representado Por Yitzhak Si Pero todo Más elevado Que Yitzhak Porque fue el cumplimiento De lo que Yitzhak Funcionó Como represent Lo que estaba representando Sin embargo Los judíos Se quedan atados En la representación Y rechazan Al cumplimiento Y hasta se burlan Por eso es que Yahweh Yitzhak Yahweh se reirá De ellos Porque estuvo Frente de ellos Todo el tiempo Toda la historia humana Estuvo enfrente de ellos Estuvo en su Torah Y aun así No solo le rechazaban Se burlaban De los que si lo aceptan Como que son tontos Y no entienden Escritura Cuando está escrito Esa escritura Ahí lo que les dije De dejar Que se podría decir Detrás Pero es otro También Aquí ponen Envies tu mano Para sacrificar Abraham le dijo A Elohim De ser así He venido para nada Haré una herida En él Para extraerle Un poquitito de sangre Elohim le dijo A él No le hagas nada A él No le pongas Una mancha Se acuerdan Lo que les había dicho Que una cicatriz En lo que respecta A la letra Se convierte en una mancha Por eso No podría ser sacrificado Una vez con una herida Entonces le dice No le pongas mancha Dice Esto explica Por qué Elohim le dijo No le hagas nada A él Porque al parecer Abraham dijo Ok no lo mato Pero si le saco sangre Le hago algo Entonces el abuelo Le dijo No le hagas nada Porque lo volvería Una mancha Porque ya había dicho No envies tu mano A tu hijo No le hagas nada Entonces con solo decirle No envies tu mano Sería como No lo mates No le hagas nada Es como extra Como que si quería Hacerle algo Para cumplir con algo Abraham le dijo A Elohim Yo presentaré mi caso Ante ti Ayer me dijiste No me desviaré De aquello Que salió de mis labios Cuando te dije Toma No me desviaré De aquello que ha salido De mis labios No te dije Sacrifícalo Más bien te dije Tráelo arriba Elévalo Ya lo has traído arriba Ahora bájalo Como que esa fue la conversación Después dice Porque sé De ahora en adelante Tengo algo para responderle Al enemigo Cuando dijo porque sé Obviamente Yahweh lo sabe Entonces al decir Porque sé que tienes miedo Es porque ahora Tiene algo que decirle A Satanás De ahora en adelante Sé como responderle A Satanás Y todas las naciones No Yahudim Que se preguntan ¿Cuál es la causa De que yo te ame? Tengo una justificación Ahora Ahora que ellos ven Que tú temes a Elohim Esto me parece particular También ¿Por qué? Porque un montón de gente Andaba sacrificando a sus hijos Para adorar a sus falsos Elohim Pero en realidad No era que amaban a Elohim Al que adoraban Amaban lo que sea Que ese falso Elohim Les iba a dar Por ese sacrificio Entonces se amaban a sí mismos Y por eso no querían hijos Y los sacrificaban Para recibir algo De los dioses Si está claro En este caso Es completamente diferente A eso Lo digo porque un montón de gente Podría decir Yo también lo amo Mire sacrificé 15 hijos Todos los abortó Y eso no es amor Si está claro Ni por Yahweh Ni por sus hijos Menos sus hijos Y aquí Un carnero Estaba listo Para ese propósito Desde el sexto día De la creación Dice Lo que aparentemente es Redundante He aquí O no redundante Sino innecesario He aquí Con Hace alusión Hace alusión a preparación O sea Que el carnero Había sido preparado Desde antes Para ese evento Cuando Abraham Alza los ojos Y la escritura dice He aquí un carnero He aquí Hace alusión Haber preparado algo Para algo importante Entonces cuando dice He aquí un carnero Quiere decir que Yahweh había preparado Ese carnero En algún momento Específico Para ese momento Y según el judaísmo Fue en el sexto día De la creación Repito No necesariamente Que el carnero Anduviera por la tierra Desde ese momento Pudo haber preparado El alma Del carnerito Antes de que entrara El cuerpo Después de que el ángel Le dijo esto a él No envíes tu mano Abraham vio el carnero Que estaba Atascado En las ramas Por eso es que Targún Omquelos Lo traduce como Y Abraham alzó sus ojos Después O sea Alzó sus ojos Después De que le habló El ángel Por eso dice Ajar ¿Se acuerdan que les dije Que se podría decir atrás? Pero en ese caso es Bueno Omquelos Lo traduce como después En otro momento Después del momento En el que le habló Pero también dice aquí Rashí enseña Que Ajar Aquí significa después No otro O atrás Como les dije El verso no puede referirse A otro carnero Porque no se ha referido A ningún carnero Como para decir Que hay otro carnero Entonces Ese Ajar No es otro carnero Sino después Un carnero Tal vez eso No sea tan importante Para ustedes Para los que me escuchan En el sentido De que Tiene que ver mucho Con letra Pero es importante En el sentido espiritual Porque Ajar Curiosamente Hay a Hushua En el Talmud Lo llaman Ajeir El otro Para no confesar su nombre Lo llaman Un otro Que vino Según ellos Como un falso profeta También hay otro hombre Que le llaman Ajeir Por si hay algún rabino Que se reveló Entonces ese término Ajeir Lo utilizan en el Talmud Para dos personas Principalmente haciendo alusión A Yahushua Según ellos Vean que particular Que aquí aparece Ajeir Ya voy a proveer A un cordero Y cuando aparece el carnero Dice Ajar Ajeir Que sería Como Ellos se atreven A llamar a Yahushua Y por otro lado El último Que es el otro Vino Yahushua como primero Y después viene el otro Ajeir El último Está claro Y con quien viene el otro Con el Yahushua El Yahushua es el otro Testigo Ajeir Eid Entonces al decir ahí Ajeir A Yil Otro carnero Es como El Yahushua En el fin de los tiempos Como el otro testigo Con el otro Que vendría La otra manifestación De Yahushua en la tierra A sus espaldas Vean lo que les decía Bendito Yahushua Que si lo trabajaron así Y yo decía ¿Por qué nadie lo trabajó así? Ok Ajar también se puede decir Detrás de él A sus espaldas Lo cual también tendría Cierto sentido De como el dijo Yahweh proveerá un cordero Y está por sacrificar A su hijo Teniendo un carnero atrás ¿Si me explico? Es como De ahí ¿Cómo no se dio cuenta Que había un carnero ahí? Bueno Atrás Tiene sentido Porque no tenemos ojos atrás Pero si fuera un carnero Enfrente de él ¿Cómo está el carnero ahí? Tratando de soltarse Y él por matar a su hijo Lo cual también muestra Que estaba tan concentrado En obedecer a Yahweh Que no tenía su mente En nada más Hasta que el ángel Lo tuvo que sacar De la concentración Y cuando lo saca De la concentración Uy mira un carnero ahí En Yahshara parece Que Satanás Después de haber convertido Haberse convertido en río Para que no pudiesen pasar Para que se desviaran Abraham se da cuenta Después de venir Como un viejito A Sara Y a Yitzhak Ya el último momento Lo que hace es Como Abraham dijo Yahweh proveerá un cordero Yahweh provee un carnero El carnero iba caminando Hacia Abraham Pero Satanás Lo agarra Y lo prensa Contra las ramas Que como les dije No es normal Que un carnero quede prensado A menos de que el carnero Se pegue Como si fuera otro animal Entonces Satanás Lo agarra Y lo prensa Contra las ramas Para que no llegue A donde Abraham Sarsal Lo cual Se conecta con la zarza A través de la cual Le habló Yahweh a Moshe Entonces ahorita Voy con eso Primero con eso Está enredado Cuando va de camino Satanás lo agarra Y lo enreda ¿Por qué? Porque Abraham Está a punto de sacrificar A su hijo Si no fuera Porque el malag Lo llama Lo sacrifica A pesar de que Ya estaba ahí el carnero Porque Satanás Lo enredó Entonces lo enredó Para que terminara Sacrificando a Yitzhak Ahí vemos una vez más ¿Quiere sacrificarlo o no? Si me explico Porque ambas Según él iba a ganar Pero cuando Diabuel que lo detiene Perdió Porque ya quedó claro El punto que Yahweh Quería dejar claro Y ni murió Yitzhak Ni Abraham Desobedeció Entonces Satanás Perdió Está claro todo eso Entonces lo amarra Para que no pueda Llegar a Ser sacrificado Para que no pueda Alcanzar a Yitzhak Igual que Satanás Agarra a los dos testigos Testigos como Moshe Testigos como el Yajo como el carnero Y los amarra En la apostasía En las ramas del mundo Que no son las ramas De David Sino en las ramas De los falsos Elohim En la apostasía Los amarra Para que no lleguen Al sacrificio Para que la gente No alce sus ojos Y los vea Entonces Curiosamente Aparece el malaj Y el carnero Como el testigo Como Moshe Y el testigo Como el Yajo Y repito Evitando Que se hiciera Perdón Evitando Que se detuviese Abraham De sacrificar a su hijo Por eso Enredó Al carnero Lo cual representa Como Satanás Enredaría a los dos testigos Para que no lleguen Al sacrificio Pero obviamente Yahweh a través de Yahushua Se encarga De que abran sus ojos Y vean lo que tienen que hacer Y a donde tienen que ir El hecho de que En algunas aparece Que era un zarzal Se conecta como la zarza A través de la cual Se manifestó Yahweh A Moshe Se acuerdan que la zarza Le sedicio Que representa A Yosef También representa a Israel Pero lo que representa a Yosef Por el hecho de que la zarza Tiene espinas En las hojas Las hojas Son las obras De la carne Hojas con espinas Son obras negativas En el sentido de que El último vendía Como hijo pródigo Y por seguir la apostasía Haría obras de la carne Que no son positivas Así el fuego No lo consumiría Sino que más bien Lo purificaría Para convertirse En el fuego consumidor Por eso el fuego En la zarza Para hablarle a Moshe Representando el testigo Como Moshe Y ese fuego En la zarza En realidad Era el malaj De Yahweh A través de la zarza Ahora aquí Hay un carnero En la zarza Y el malaj Le habla a Abraham Entonces un evento Muy similar Como varios ángeles Diciéndole a Abraham Sacrifique 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 Y Mikael dice No yo voy a decirle Que no lo haga Porque yo sé Que el altísimo No quiere eso Mientras que los otros ángeles No sabían Lo que estaba pasando Y estaban dispuestos A que lo matara Mikael sabe Que Yahweh Está por encima De eso Y le dice No detengas Dice Entre las ramas Dice Es un árbol Es un tipo de árbol Vas baj Dice pues Por sus cuernos Dice Porque estaba corriendo Hacia Abraham Y Satán Lo agarró Y lo confundió Entre los árboles Para que no llegara Abraham Que decíamos Y vean Como eso Lo confundió Como la apostasía Babilonia Confusión En la que entran Los dos testigos Y el carnero Que es como el yajo Entonces Abraham Alzó sus ojos Miró Y resulta Que había un carnero Enredado por sus Astas En un matorral Abraham fue Tomó el carnero Y le ofreció Un sacrificio En lugar de su hijo En lugar de su hijo O sea Le dijo Este va a representar A mi hijo Le parece Que eso era Vean que particular Que perfecto La misma escritura Torá Génesis Dice Sacrificó carnero En lugar de su hijo Que quiere decir eso Que los sacrificios animales En el templo Son en lugar de su hijo O sea Era una representación De que su hijo Vendría y sería sacrificado Por nuestros pecados Aquí lo dice Pero no Dice aquí En lugar de su hijo Una vez que está escrito Y lo elevó Como una ofrenda El verso No le hace falta nada ¿Cuál es la razón Por la que está escrito En vez de su hijo? O sea Porque dice Y elevó el carnero Como ofrenda Ya con eso se sabe Que fue en vez de su hijo Pero la escritura dice En vez de su hijo Para que quede algo claro Más allá de lo obvio Que es lo que acabo de decir Con Yahushua Pero vamos a ver Lo que dice El Rashi por acá Dice ¿Por qué dice En vez de su hijo? Dice Sobre cada servicio Que Abraham Hizo Del procedimiento Del sacrificio Él oraba Y decía Que sea tu voluntad Que esto sea tomado Como si fuera Mi propio hijo Como si mi hijo Fuera el que es Sacrificado Como si mi hijo Fuera Como la sangre de mi hijo Que fuese la que está Siendo esparcida Como si fuera mi hijo El que está Quemándose Y Subiendo como humo Y que se convirtió En cenizas Entonces por eso Es que toman Esas cenizas del carnero Como si fueran Las de Yitzhak Y como si fueran Para mérito Que los perdona De pecados Ese carnero Estaba preparado Para tal fin Ya desde los seis días De la creación Dice aquí Abraham llamó A aquel lugar Con el nombre Yahweh iré Que quiere decir Yahweh verá Como suele decirse Hasta hoy Día En el monte De Yahweh Él será visto En el monte De Yahweh Él será visto Así lo traducen aquí Creo que En las de ustedes Está un poco diferente Y llamó a Abraham A aquel lugar Yahweh proveerá Por tanto se dice hoy En el monte De Yahweh Será provisto En el monte De Yahweh Será provisto Proveer Es ver antes de tiempo Pero uno Lo toma como Recibir algo Que le hace falta Proveer necesidades Pero proveer Es ver antes de tiempo Entonces cuando uno ve Lo que va a pasar Antes de tiempo Se prepara Y por eso Llena las necesidades Que ya vio Que necesita Entonces por eso La conexión Pero podemos ver Que en español Proveer es ver Pro Antes de Proveer O bueno Ver más bien Ver para lo que viene Ver para lo que viene Proveer Normalmente en español Se toma como algo diferente Pero vemos que está conectado Con ver En hebreo es Yireh De el verá El verá Lo traducen como El proveerá Pero es más allá Porque el verá Lo que necesitamos El verá Quienes somos El verá Que hace El nos verá Y si nos ve También El será visto Como lo traducen ahí Por la forma en que Se conjuga el verbo Como dice Yahushua Antes de que pidamos Ya Yahweh sabe Lo que necesitamos Porque el ya vio Lo que íbamos a pedir Yahweh yireh Y Yahweh yireh Es Donde O sea El monte Le puso así Donde Yahushua Sería sacrificado eventualmente En Jerusalén Me refiero Porque Yahweh Provería O vería En el futuro A su hijo Ser sacrificado Como el cordero Que profetizó Abraham Que sería dado Abraham llamó A aquel lugar Con el nombre Yahweh yireh O sea Yahweh verá Aquí pone un comentario Dice Es decir Yahweh verá Ese lugar El monte Sobre el cual El patriarca Abraham Estuvo dispuesto A sacrificar a su hijo Yitzhak Y donde Yitzhak Estuvo dispuesto A dejar de sacrificar Por su padre En aras del supremo Y lo elegirá Para establecer allí El gran templo De Jerusalén Y efectivamente El gran templo Fue construido allí En ese mismo monte Otra posible traducción Yahweh verá Y tendrá siempre presente La abnegación Y entrega de Abraham Yitzhak Y lo acreditará Como mérito A sus descendientes El pueblo de Yisrael O sea Y no dudo Que tengamos mérito Por eso Pero de hecho En el mismo judaísmo Se habla de que El mérito de Abraham Yitzhak Y Jacob Se acabó Hace muchos años Que si era mucho El mérito Pero se acabó O sea Mérito hablando Como de Dinero en una cuenta Para sus hijos Para que puedan seguir Comiendo Por lo que hicieron ellos Pero llega un momento Donde esa cuenta Se acaba Y por eso Tuvo que venir Yahushu a morir Y dejar una cuenta Interminable Una cuenta De la que podemos Sacar y sacar Y sacar Y sacar mérito Y nunca se va a acabar Entonces Abraham Llamó a aquel lugar Con el nombre Yahweh Yireh Vayikra Abraham Sheim Hamakom Jahu Yahweh Yireh Asher Yameir Hayom Como en este Perdón Como en el día Como suele decirse Hasta hoy Dice Y se dirá El día En el monte Behar Yahweh Yireh En el monte Yahweh El verá Solo que aquí lo ponen Yairahe 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 Será visto Diferente de Yireh Verá Yireh El verá Aquí al final Lo ponen como Será visto Porque en ese monte Su presencia estaría Y Yahushua Sería visto Elevado Siendo sacrificado O sea Eso fue profetizado También de que Sería elevado Y por ende Yahweh Sería visto Por la gente Siendo sacrificado En esa misma montaña Yahweh Yireh Dice después En el monte De Yahweh Él será visto Dice El nombre original De aquel lugar Era Shalem Según Génesis 14 18 Cuando Abraham Llega a dar En los diezmos A Melquisedec Melquisedec El rey de justicia Melquisedec Y Abraham Como primero y último Abraham Trayendo los 144.000 Como diezmo Primero y último En el fin de la historia Se van a hacer uno Por eso Melquisedec Le puso de nombre A esa ciudad Shalem De Shalom Abraham Le puso Yireh Y Yahweh Por amor a ambos Le puso Yerushalem De Yireh Shalem Agarró el nombre Que puso Abraham Y el nombre Que puso Melquisedec E hizo un solo nombre ¿Por qué? Porque va a agarrar Al primero Y va a agarrar Al último Y los va a hacer Un solo hombre El que trajo La sabiduría Y el que trae La paz El que fue sacrificado Provisto Como el cordero Yireh Yajushua Que trajo la sabiduría Y Shalom El que viene como Rey de justicia Melquisedec Para confirmar Conquistar la tierra Y traer la paz mundial Shalom Dice El monte de Yahweh Él será visto Es decir En el monte de Yahweh Él se revela al mundo El monte de Yahweh Se refiere al monte En el que tuvo lugar La aquedad El acto de abnegación De Abraham Y de su hijo Yitzhak Donde luego se construiría El gran templo Que es el lugar esencial Donde Desde el cual Él se revela al mundo Dice después También Fue de este carnero Que se hizo el primer shofar Por eso es tan particular El shofar Es tan poderoso Lo que representa Nos evoca Ese momento Por ende también El sacrificio de Yahushua Y otro montón de cosas Que ya mencionaba En otros momentos Pero rápidamente Esto representa Un cuerpo humano Está hecho de carne y hueso Y el hombre Como Yahweh Hace pasar Espíritu Ruach Aire A través de Y le da vida Como el hombre Que recibió el espíritu Y empezó a hablar El malaj de Yahweh Llamó a Abraham Por segunda vez Desde el cielo Segunda vez O sea Yahweh manifestándose Dos veces Y vean que Ya lo había sacrificado O sea Después de haber sacrificado Yahushua El malaj vuelve a llamar Segunda vez Segunda venida Y llamó el malaj De Yahweh A Abraham Una segunda vez Desde el cielo Y dijo Y dijo Por mí mismo He jurado Declaró Yahweh Que en vista A que hiciste Esto Y no me negaste A tu hijo Único Bendecir Te bendeciré O con bendición Te bendeciré Repite Baraj Dos veces Y multiplicar Multiplicaré Y desiertos Y desiertos Te multiplicaré Tu descendencia Como las estrellas Del cielo Y como la arena Que está A la orilla Del mar Ahí está confirmando Lo que les decía Que en Yitzak Estaban ambos Yitzak y Yacob Porque Yitzak Sería multiplicado Como las estrellas Del cielo Y Yacob Como la arena Del mar Entonces aquí Yahweh le dice Segunda vez Por la segunda venida Como Yacob El último Por no haber negado A tu hijo Yo te voy a cumplir Todo lo que te dije Y vas a ser multiplicado Como las estrellas Del cielo Y como la arena Del mar Pocos y muchos Y dijo Entonces Y dijo Por mí he jurado Declarando O más bien Declara Yahweh Ki Ya'an Asher Asita Después el 17 Que Bareich Abarequeja Que bendeciré Que con bendición Te bendeciré Y después dice Y que te multiplicaré Multiplicándote La semilla Como las estrellas De los cielos Kokabim Hashamaim Becajol Asher Al Sefat Y como la arena Que está En los labios Del mar La orilla Del mar Y heredará Tu semilla Las puertas De sus enemigos Y heredará Tu semilla Las puertas De tus enemigos Que le dijo Yahushua A Pedro Cuando Pedro Cuando Pedro Le dijo Tú eres Mashiach Esa Esa confesión Esa confesión De Yahushua Como Mashiach Es lo que Yahushua Dijo Esta será la piedra Sobre la que Construiré Toda mi congregación Toda mi iglesia Y las puertas Del infierno No prevalecerán Contra ella Las puertas Del infierno Serían destruidas Como vemos acá Dice Y tu descendencia Heredará Las puertas De sus enemigos Ponen aquí la ciudad Pero se refiere A la ciudad Porque se entra Por las puertas Para tomar la ciudad Dice Segunda de Reyes 3.25 Asolaron las ciudades Y en todas las tierras Fértiles Echó cada uno Su piedra Y las llenaron Cegaron también Todas las fuentes De las Si Cegaron también Todas las fuentes De las aguas Vean que vacilón Cegaron las fuentes De las aguas Porque es Cegar Y no cerrar Cegar las fuentes De las aguas Porque recuerden Que en hebreo Una fuente de agua Es un ojo Ain Como ojo de agua Ain es una fuente Entonces hay que Cegarlo Para que no salga agua Y es muy particular Porque se acuerdan Que también la escritura Habla de que Yahushua Es la luz Y los ojos Son la lámpara La luz que entre Por estos ojos Llena nuestro corazón Bueno no por estos Por los espirituales Como lo veíamos ahora La vez pasada Con Mateo Yahushua es el agua De vida Es la fuente de vida Y es la luz Que hace que los ciegos Puedan ver Entonces vean Como todo se conecta En una fuente de agua Con Yahushua Entonces bueno Por eso no era el punto Cegaron también Todas las fuentes De las aguas Y derribaron Todos los buenos árboles Como los justos Solo quedó en pie La ciudad De Kir Hareset Pero los honderos La rodearon Y la destruyeron Oigan Cuando el rey de Moab Vio Que lo vencían En la batalla Oigan esto Moab El rey de Moab El rey de su padre Moab quiere decir De su padre Y se conecta Con los fariseos Vio que lo vencían En la batalla Tomó consigo 700 hombres Que manejaban espada Para atacar Al rey de Edom Pero no pudieron Hacerlo Para atacar Al rey de Edom Pero no pudieron Hacerlo Edom también negativo Roma Y los judíos falsos Entonces tomó A su primogénito El de Moab El de su padre Entonces tomó A su primogénito Como Yitzhak Que había de reinar En su lugar Y lo sacrificó En holocausto Hola Sobre el muro O sea Ante todos Los enemigos Que venían A destruir la ciudad El de Moab Agarró a su hijo Que tenía que reinar Después de él Y lo sacrificó Entonces ¿Qué le pasa A ese rey Está loco? Pero vean Lo que viene A continuación Esto Provocó Tan gran enojo Contra Israel Que se alejaron De allí Y regresaron A su tierra Esto provocó Tan gran enojo Contra Israel Que se alejaron De allí Y regresaron A su tierra Acabamos de ver Que Yahweh Le dijo Que los hijos Heredarían las puertas De sus enemigos Por el sacrificio De Yitzhak Aquí vemos Un hombre Que dijo No me queda más Que sacrificar A mi hijo Para que Yahweh Proteja mis puertas Del enemigo Claro No Yahweh Molok Entonces El rey de Moab Sacrifica a su hijo Y sorprendentemente Funciona Sus enemigos Sus enemigos Se van Si me explico Eso muestra Que Satanás Si agarra Los sacrificios De niños Y hace cosas Por la gente Que los adora Espero si este claro Y vemos Y vemos la conexión Y vemos la conexión Con este evento Porque Yahweh Literalmente Le dijo Heredarán Las puertas De sus enemigos Y con el sacrificio De Yahushua Como Mashiach Tenemos la autoridad Para destruir Las puertas Del infierno Como dijo Yahushua Pedro Y aquí vemos Un evento Literal En el que un hombre Impío Sacrificó A su propio hijo Y de repente No perdió Como iba a hacerlo Entonces un ángel Utilizó ese sacrificio E hizo algo por él Y la excusa Fue que los hombres Dijeron Ah Vámonos Como se le ocurre Matar a su hijo Si me explico Espero este claro Entonces Ahí vemos como Con el sacrificio De Yahushua El hijo Que debe reinar A través del sacrificio De Yahushua Nosotros Somos protegidos Del enemigo Y podemos destruir Las puertas Del enemigo A través del sacrificio Del hijo Que debe reinar El hijo del padre Representado por Moab De su padre Está claro todo eso Esto provocó Tan gran enojo Contra Israel Que se alejaron de allí Y regresaron a su tierra Habría que leer Todo el contexto también Porque se enojaron Contra Israel Si era Moab y Edom Puede ser Porque fue Israel El que dejó el ejemplo Del sacrificio de Yitzhak Para protección de las puertas Si me explico O para destrucción De las puertas del enemigo Y según de Reyes 4.1 Dice Una de las mujeres De los hijos de los profetas Clamó a Elishua Diciendo tu siervo Mi marido Ya es otra historia Entonces vemos que lo anterior Todo terminó con el sacrificio Del niño O joven Y recibieron protección Muy interesante Ahora no estoy diciendo Si necesitan protección Sacrifiquen hijos No Estoy diciendo Que Satanás Hace eso Y los que sirven A Satanás Lo hacen Sacrifican a sus hijos Como lo hace el Illuminati Todos ellos O los hijos De otras personas A veces Tristemente Pero representa Que a través de la muerte El sacrificio de Yahushua Hamashiach El hijo de Yahweh Nosotros somos protegidos Y tenemos autoridad Y fuerza Para destruir las puertas Del enemigo Y conquistar Todo lo que le pertenece a él Como aquí Querían conquistar a este tío ¿Está claro? Mateo 16.18 Y yo también te digo Que tú eres Kef Pedro Y sobre esta roca El testimonio De Yahushua Edificaré mi congregación Y las puertas del Seol No la dominarán Las puertas del Seol No la dominarán Entonces Ya sea Si una persona murió Y está en el Seol Puede salir del Seol Para ser resucitado Porque las puertas No le dominan Porque tiene fe En el hijo Que fue sacrificado Y en el sentido De nosotros Yendo a sacar A las almas Que puedan estar ahí Destruyendo las puertas Dice La palabra para carnero Es Ayil Si le ponemos una Hey Que representa el espíritu Al carnero Que es un animal Y reacomodamos Las letras Hinei Ayil La última letra De Hinei Es la Hey Agarramos esa Hey Que también es el artículo El carnero Ha Ayil Y reacomodamos las letras Y tenemos el Iajo Bueno El Ia Que es una de las formas En que aparece el nombre Del Iajo A veces aparece el Ia A veces aparece el Iao Entonces otra confirmación De que representa el Ia Ayil El carnero Y dijo Por mi mismo he jurado Declaró Yahweh Que vista A que hiciste esto Y no me negaste A tu hijo único Bendecirte Bendeciré Y multiplicar Multiplicaré Tu descendencia Como las estrellas del cielo Y como la arena Que está a la orilla del mar Dice aquí Ambas expresiones Dobles Bendecir Bendeciré Y multiplicar Multiplicaré Aluden cada una A una doble bendición Por el padre Y por el hijo Verá Por el padre estar dispuesto Y por el hijo también Doble bendición Sería bendecido doblemente Y también por Primera y segunda venida Y todo lo que siempre hablamos De la doble Manifestación de Yahweh Dice Y tu descendencia Heredará La ciudad de sus enemigos O las puertas de sus enemigos Por eso vemos que El sacrificio de un hijo En el sentido espiritual Tiene fuerza contra enemigos Y por eso ese rey Hizo eso Pero nuestros enemigos No son carne y sangre Entonces no debemos Sacrificar hijos Nuestros enemigos Son principados Potestades Autoridades En lugares celestiales Son ángeles Entonces tomamos el sacrificio Del hijo de Yahweh Para vencer a esos ángeles En la batalla Un momento de Deuteronomio 1.10 Deuteronomio Ya se había cumplido en parte Dice después entonces Y a través de tu descendencia Serán bendecidas Todas las naciones de la tierra Porque has obedecido Mi voz Has obedecido Mi voz Recuerden que Yahushua Es la palabra El último es la voz No solo Yahweh le había dicho Lleve al hijo Elévelo Sino que también El malaj de Yahweh Se le apareció Y le dijo Deténgase Y obedeció A la voz De Yahweh Que es el malaj Y a través de tu descendencia Serán bendecidas Todas las naciones de la tierra Porque has obedecido Mi voz Porque has escuchado Becoli Mi voz Que curioso Que donde dice El porqué Dice de la tierra Porque has escuchado Ajá Dice Eikev Asher Eikev Asher Eikev Se puede ver también Como la raíz De Jacob Como De Akav El talón Y lo digo Porque después de Yitzhak Ahora se hace alusión A Jacob Y se menciona La voz Porque después de haber sido Sacrificado Yajushua La palabra Vendría el último Como Jacob Siendo la voz Entonces dice Abraham regresó Hacia sus jóvenes Se levantaron Y fueron juntos Hacia Beersheba Y Abraham permaneció En Beersheba Para luego dirigirse A Jebrón Abraham regresó Hacia sus asistentes Hacia sus jóvenes Vean eso No dice Abraham y Yitzhak Abraham regresó Eso quiere decir Que espiritualmente hablando Yitzhak había sido sacrificado Porque no se menciona En la Torah Otra vez Hasta más tarde Como Yajushua Murió después Resucitado Y se manifiesta Dos mil años después Entonces Vean que solo menciona Que Abraham regresó Eso quiere decir Que regresó solo Literalmente Fue porque envió A Yitzhak A donde Shem A estudiar Espiritualmente Porque representa El sacrificio Yajushua Que si murió Entonces representa Que ahí Yitzhak De verdad murió Abraham regresó Hacia sus asistentes Se levantaron Y se fueron juntos A Beersheba Al pozo Del pacto De siete Así como después Del sacrificio Yajushua Ya nosotros Podemos ir Hacia el pozo De agua Para hacer el pacto Con Yahweh Y terminar de cerrar Con la última semana De Daniel Los siete años Fueron juntos Fueron juntos Hacia Beersheba Representando Yajushua El pozo de vida El que hace el pacto Y la última semana De Daniel Que se da al final Con la voz Que es como Jacob Y Abraham Permaneció en Beersheba Después de estos eventos Le fue anunciado A Abraham Lo siguiente También Milka Ha tenido hijos De tu hermano Nahor Este evento En medio de este capítulo Es particular Por un lado Es porque Abraham Cuando fue a sacrificar A su hijo Ya con 40 años Dijo Y si no me lo resucitan Yo debí casarlo ya Ya Yitzhak Debería estar casado Ya tendría hijos Y si yo lo sacrificase Tendría descendencia de él Entonces Donde lo va a sacrificar Está pensando En que debió Darle esposa Yitzhak antes Entonces por eso Apenas termina el sacrificio Piensa en esposa Empieza a apurar Esa cuestión Está claro Que eso también muestra Como Yahushua vino Y murió Para conseguirse una esposa Pagó con su sangre Por la mujer Por la congregación Para casarse con ella Al final de los 2000 años En las bodas del Cordero Curiosamente El pozo del pacto En los pozos Normalmente Iban a encontrar esposos O esposas Y no digo Que lo fueran a buscar ahí Sino que en la escritura Vemos que a cada rato Llegaban un pozo Y curiosamente Se encontraban con esposo O esposa Yo creo que por eso Se llama así Esposo Fue a Beersheba Y empieza a hablar De la esposa Igual que cuando Moshe fue al pozo Y conoció A Zephora Su esposa Eliezer va a un pozo Y conoce a Rivka La esposa de Yitzhak Entonces Vemos la conexión El pozo de agua Con conocer al esposo O la esposa Con casarse Y a Hushua Es el pozo De agua viva La luz Y la congregación Es la que va Hacia él Para casarse En las bodas Del cordero Después de estos eventos Le fue anunciado Abraham Lo siguiente También Milca Ha tenido hijos De tu hermano Nahor El hecho de que Dice ahí también Es obviamente Que además de usted Abraham Haber tenido hijos También Milca Le dio hijos A Nahor Pero además de eso También se refiere A lo que representa La escritura Que ahí también Nacieron doce Igual que nacerían Doce tribus De Israel A través de Yacob También A través de Nahor Nacieron doce También Milca Ha tenido hijos De tu hermano Nahor Uts Su primogénito Uts Bus Kemuel Keset Hasó Pildash Idlaf Y Betuel Después de estas Cosas Se le dijo a Abraham Al volver del monte Moriah Abraham estaba pensando Y diciendo Si mi hijo hubiera sido Sacrificado Me hubiera quedado Sin hijos Debí casarlo Con las mujeres De Aner Eshkol Con las hijas Obviamente Las hijas que salieron De Aner Eshkol Y Mamre Entonces El apartado Yahweh Le informó a Abraham Que Rivka Que se convertiría En la esposa de Yitzhak Había nacido Y esto es lo que Quiere decir Con estos asuntos El pensar En esos asuntos De que tenía que casar A Yitzhak Estos asuntos Que vinieron Por haber Por haber estado Por sacrificar a Yitzhak Entonces Vinieron pensamientos A la mente Que lo llevó A que Yahweh Le revelara Que había una mujer Apenas para Yitzhak Dice aquí Dice aquí Ella también Gamhi Dice Ella también Hizo familias Numerosas Igual que las familias De Abraham También fueron 12 Así como en el caso De Abraham Las 12 familias Que emergieron De Jacob Consistieron De 8 hijos De las principales Esposas Y 4 hijos De esposas Secundarias Esto también Se cumplió Aquí Porque eran 8 hijos De las esposas Principales Y 4 hijos De las concubinas Por eso aquí Solo se mencionan 8 Ok Si yo creo que también Entonces Aquí hasta el momento Solo han mencionado 8 Como los principales Como los 8 Que tuvo con Raquel Y Lea Y Jacob Mostrando que eran Familias similares Parece esta Esa genealogía Ahí como en el medio De la nada Después de lo que pasa Con Yitzhak Pero eso es para mostrar Que Abraham Empezó a pensar En casar a Yitzhak Entonces Yahweh Le reveló Que había una genealogía De la cual había venido Una mujer para él Una genealogía Similar a la de él Que saldrían 12 Tribus 8 y 4 De las principales Y secundarias Igual sucedió aquí Y aparece aquí También por Rivka No por Kemuel No por Betuel No por ningún otro Porque vean Que no menciona A Labán Labán Si no menciona A los malos El punto era Hablar de Rivka La justa Que se casó Con Yitzhak No hablar De los impíos Que salieron de ahí mismo Entonces Aquí el punto No es la familia De Milka En realidad Aquí el punto Es Rivka Rebeca La que se casaría Con Yitzhak Entonces por eso Se mencionan Los nombres que se mencionan Y obviamente también Por los significados De los nombres Que si quieren Los vemos la otra semana Como ya les dije Utsu primogénito Que con solo ver Este Utsu Es particular Porque es Utsu En hebreo Viene de Etsu Que es madero Entonces que curioso Que los primeros El primer nombre Es el madero Después de haber visto El reflejo Del sacrificio De Yahushua En el madero Entonces con solo El primer nombre Ya podemos ver Que se va a revelar Algo acerca Del sacrificio De Mashiach En el madero Con los significados De los nombres Pero lo veremos La próxima semana Que quiere verlo ya Que se dice entonces Utsu primogénito Bud su hermano Kemuel Padre de Aram Que se Hazo Pildash Betuel Y Betuel Tuvo a Rivka Rivka Esos ocho Son los que Milka Le dio a Nath